¡Bravo! Nunca me voy a cansar de esa gran apertura. Bienvenidos a esta nueva tarde de Tertulia. ¿Tenemos música con Nicolás? Sí, me encanta musicalizar el arranque. Hoy tenemos N.I.B. de Black Sabbath, temazo. Déjalo un poquito, a ver, escuchalo. Me tengo que callar un rato, ¿ok? Así que escuchemos. Un ratito, no, cinco segundos. La cara de Camila. Camila tiene pinta de rockera. Total. La vida de adelante. Camila es una trap star. Vuelve la cabeza, cámbiale. Pero este método va a tener pinta. Buen. Muy lindo. Dejalo, bonito, dejalo, lo respetamos. Me lo van a empezar a bardear. Ese arranque es para, aunque sea con Oscar un tema nuevo, que quizás no escuchan mal. Nuevo no es. Él es muy indie. No, no, nada que ver. Yo no me hago pasar por una persona que escucha música indie. Este tema de esta banda que conozco yo. No, no, no. No, me parece bien. Me parece bien que nos quieras mostrar algo, porque Marti y yo te mostramos un tema muy bueno. Sí. Y ahora estás intentando todos los días mostrar algo que esté al nivel de mami yo soy guapa. Claro, ¿entendés? Yo trato todos los días de emparejar aunque sea, me cuesta, ¿no? No está fácil. Y no se me ocurre otra cosa que le haga competencia. Pasa que ustedes me pasan, allá cuando arrancamos el programa el primer día, me pasaban todo el día de Taylor, y yo no tengo ningún problema con Taylor, pero está. Muy bien, muy bien. Bueno, primero me atajo. Primero me atajo. Y segundo nada, capaz que un tema de rock les puede llegar a gustar. Está todavía de mostrarlo un poquito. ¿De quién es este tema? Este es de Black Sabbath. De Black Sabbath. NIV se llama. Perfecto. Temazo. ¿Es una banda nueva? Muy nueva. Arrancó hace dos años en los suburbios de Temperley. Lo tenemos acá. Acá están en Temperley. Mi Dios. Sería una locura tenernos acá. Pero bueno. No, muy buena. Muy buena. Buen tema. Vos dijiste que me gancabas hacer rock aparte. Te recontra. Ah, bueno. Bien, bien. Yo soy una rockstar. Sí, se nota, se nota. ¿Vos no? No soy una rockstar, Cam? Lo más rockstar que tenés era haber escuchado a Abril Lavigne. No sé si... Mirá que yo no soy nada rockstar. O sea, no... ¿Quién te pasa con los auriculares? Eh, no sé, no sé. No me hallo. Está bien, está bien. ¿Nunca acá me escuchás rock de ningún tipo? Eh... ¿Rock nacional? Sí. Sí. O sea, rock este estilo no. Yo creo que me pasó en la vida. Una de ellos tenía una de mis primeras entrevistas que me hicieron cuando yo recién estaba empezando a ser youtuber. Me preguntaban, ¿qué música te gusta? Y yo respondí, me encanta Taylor Swift y me encanta el rock nacional. Me dicen, ah, ¿qué artistas de rock nacional te gustan? Y yo lo primero que le digo es, el cuarteto de Noz. No, uruguayos. Que yo sabía que eran uruguayos. Bueno. Pero yo consideraba que Uruguay era una parte de Argentina. No. Es la que te metiste, Martina. No, no. Yo considero... Yo pensaba que el rock nacional, tipo, englobaba, entendés como que era nacional en todos los países, ¿no? Igual justo esa... Como que era el concepto de rock nacional. Sí, sí, entiendo, entiendo. Entonces yo decía, el cuarteto de Noz debe ser rock nacional de Uruguay. Claro, claro, claro. Entonces era rock nacional. Pero claro, vos el rock nacional, para algo en el nombre lo dice, es nacional. Igual, esa confusión es normal. O sea, más de uno pensamos que en realidad era argentino. No, pero yo sabía. Lo peor es que yo sabía. Entonces todos en los comentarios ponían, cheta hija de puta, son uruguayos, son yoruguayos, no sé qué. Y yo ya sé, te juro que ya lo sé. Me confundí. No me puedo confundir la puta madre. Sí, fue bastante traumático ese día. Bueno, bienvenido, gente. Buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos a Camila hoy. Vamos. Al fin, eh. Te extrañamos, Camila. Lo que lo han pedido en el chat. Volví de la misión. La gente estaba desesperada. ¿Viste ir a misión? La verdad. Camila se pone a misión súper secreta, por eso estaba vestida así de negro. Sí, vine como espía hoy. Claro. Pero bueno, ya la tenemos acá con nosotros de nuevo. Estamos muy contentos de tenerla. Y con Nico, como siempre. Como siempre. Ya seguí la figura repetida, siempre estoy acá. Obvio. Figurita repetida es tu trabajo. Como figurita repetida. Eso lo dije el primer día en los proyectos de Martina. Lo volví a utilizar. Ah, reciclado. Reciclado. Reciclo contenido. ¿Está mal? No, no, muy bien. Para mi ambiente. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo están ustedes hoy? Yo ahora vengo muy bien. Muy contento. Hoy fue un lindo día. Hoy la autopista estuvo tranquila. La primera vez que vengo a Lucio que el camino está lindo. Lo disfruté hasta. Muy bien. Estás soleado. Hoy estuvo soleado aparte. ¿Qué estás contento? Estás como cuando no te hablo. ¿Viste? Mezco una chispa. Buenísimo para contrarrestar lo mal que vengo yo, eh. Uh. Sí, sí. Yo estoy medio también. Estaba de re buen humor. Me subí al auto con Marti y bueno. Las cosas cambiaron. Sí, me han dicho que el viaje de auto fue duro. ¿Qué pasó? No, lo que pasó. Sí. Yo me quedé. Yo venía. ¿Vieron cómo? Si sí en el programa ya sabrán. Paren, paren. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Hay dos versiones. O sea, cualquier otra persona te lo resume en dos palabras. Ahora vamos a escuchar lo que le pasó a Marti. La tragedia que vivió. Después yo digo cómo la contaría otra persona. Yo espero que no sea una tragedia. Me estoy tomando la teta izquierda, perdón. Pero es que realmente mi mente me está jugando una malísima pasada. Yo, si no sabían, vengo haciendo yoga. Vengo saliendo a correr. Vengo manejando mi salud mental. Muy bien. Física de una manera increíble. Yo digo, ¿viste? Cuando venís bien. ¿Entendés? Hace mucho que no venía bien. Entonces, las últimas tres semanas vengo re bien y digo, qué bueno que vengo tan bien, boludo. Hoy en la mañana voy a boxeo con Lu. Empezamos ahí. Pa, pa. De la nada le pego... No a Lourdes. Le pego al... Al saco. Al chabón, ¿no? Viste que... Me quedo dura de la espalda, pero me agarró un aire. ¿Viste? Ubicás el dolor. Un golpe de aire. Famoso golpe de aire. Un aire en la espalda. Y dice... Así, ¿entendés? Y yo, automáticamente, mi mente me llevó a los peores lugares más recónditos de Sí, vos ya estabas en la guardia haciéndote una operación de columna. No, para mí yo no te puedo ni decir las enfermedades que estoy por tener. Así que... Exacto, exacto. En fin. Vengo muy mal. Vengo como consternada con el tema. Yo quería seguir encima, porque yo venía re motivada en el gimnasio. Y quería seguir, pero no me quería lastimar. Aparte, estabas haciendo una buena clase de boxeo. ¿Sabes lo que pasaba? ¿Qué? Que viste cuando los demás no te toman en serio y se te cagan de risa. Vale, sos pajera, vos sos pajera. Encima te suele pasar a vos que... Siempre tenés miedo y el otro nunca te lo toma en serio entonces. Entonces yo no soy pajera, guacho. Te juro que soy pajera. O sea, te digo que se me está rompiendo la columna, tipo necesitamos hacer algo, ¿entendés? Bueno, nadie me dio buenas o dos, se me cagó una risa. Aparte, el profe es bastante exigente. Sí, no, no, pero bien igual. Sí, obvio, obvio. El dolor no se me pasó, me tuve que... Me comí una banana por las dudas, viste. El potasio siempre ayuda. ¿Qué tenía que ver la banana? Y el potasio es... El potasio es muy noble. Me tomé un juguito. Claro, pero se había fracturado, no se iba a remediar con la banana. La verdad que no podía, la loma de burro en el auto me decían muy mal. O sea, realmente estoy muy mal. O sea, yo no les jodo que estoy muy mal. Sí, sí, sí. Quieran creerlo o no, espero... No, no, te creo igual cuando estás mal, la loma del burro te mata. Sí, eso seguro. Pero, nada, yo me subí, tuve de escuchar también esto. No, no es nunca normal. No, ya te lo conté. No, pero... ¿Lo guardé para perder? Sí, sí, me dijo... ¡Ay! ¡Una hora! ¡Una hora! Yo estuve una hora para escuchar esto. Ay, por favor. Le decía, me voy a ir en la espalda, pero todavía no te puedo contar. Claro, ya. Yo todavía lo que había pasado. Encima, me fascina que la historia podría haber sido... No, voy a ir al gimnasio, me lastimé, me voy a ir en la espalda. Pero bueno. Fue así. No hubiera tenido el mismo decor. Totalmente. Fue peor de lo que conté igual. O sea, la bandúe bastante poco exagerada para mi gusto. Podría haberla hecho mucho peor porque realmente estoy sintiendo un dolor punzante, raro, en el músculo lumbar izquierdo al lado de la columna vertebral. No, no. No está bueno. ¿No está bueno? ¿Vos, Cami, cómo estás? No, yo bien, ya. Hace una semana ya no te tenemos con nosotros. Claro, algo que debes contar. Claro, Cami. ¿Algo que ha pasado en esta semana? Sí, sí. Pasa que estuve en esta misión, así que hay partes que... Muy complejas. Hay partes que no se pueden contar. Claro. Son partes confidenciales también. Sí, sí. Respetamos, respetamos. No, no, bien. Eh... En el fin de semana largo descansé, estudié un poco. Muy bien. No, no muy divertido porque estudié, después, nada, me junté con vos. ¿Tampoco muy divertido? No. Re divertido juntarse con Martín. Tampoco, claro, no. Ah, nos juntamos, me había olvidado. Nos juntamos, o sea... No, pará, salieron el fin de semana. Sí. No, yo no pude salir, parte de la misión secreta. Ah, parte de la misión secreta, ok. Parte de la misión, parte de la misión. Ah, te puedo agarrar en cualquier tipo de horario aparte, porque acá te agarra la tarde, después te puedo agarrar la madrugada. No, es que fue una misión, ahora se termina. Ah, ok. Fue una misión especial de unos días. Yo, viernes a la noche, calcé el traje de neopren. Sí. En gafas. Y... Se fue por un ducto en mi edificio. Y no puedo decir más, no puedo decir más. Estaría bueno que venga con un antifaz un día o algo. Sí. Le va a encantar a Camila de la idea. Sí. Que el primer día no me quise poner un tapado y unos anteocomos voy a poner... A mí me dijeron que me iba a poner una boina. El primer día yo quería arrancar con una boina, unos bigotes, y ahora como que... Estábamos en tono con el Velázquez y yo soy guapa. Yo no tenía ganas de morirme de vergüenza el primer día en el programa. Tenía ganas de poder vivir el resto, poder dormir el resto de la semana. Yo le mandé a Camila un mensaje re emocionada. No, Camila, ¿sabes el ideón? Con esta la pegamos, eh. Mi audio es literalmente diciéndole, eh, no. Ah, sí, no, no, no. Camila me cortó el mambo. Yo venía... Nos ponemos a boina todos unos bigotes, menos Nico, porque ella tiene bigote. Yo estaba re emocionada por eso. Claro, ella... Un bigote quería que me pusiera. Un bigote. Uy, yo la boina a la bancada. A mí me gustaba. Sí, boina. Una boina hasta ahí. Pero un bigote, Nico. ¿Cómo le explico esto a mi familia? Bueno... Yo me imagino un audio de Martí de cuatro minutos contándole todo a Camila y que a mí digo... Un segundo. Un segundo, no. Los audios de Camila son la peor. A ver si alguien le pasa lo mismo. Si alguien manda audios así, no sé, hijo de puta. Camila manda un audio y se escucha, eh. Hola, Martí. No, claro. Se caen todos los platos de la casa. Sí, se llama, están haciendo cosas. Prende las vajillas. No, prende las vajillas. Claro, ¿por qué? Con el perro. ¿Entendés? Vos nunca escuchás lo que Camila te quiere decir. Y Camila te manda el audio igual. Y vos le decís, pero Miche, disculpá, ¿podés escuchar lo que me acabas de mandar? Es una obra de un rayoteatro. Siempre los corta antes. Entonces el final es como... Siempre fue muy criticada por mis audios. En una época, y lo admito, no sabía esperar el segundo que hay que esperar. Entonces, claro, mandaba el audio cuando ya estaba empezada la idea. Entonces te mandaba, y el viernes vamos también a hacer y listo. Claro, ¿entendés? Viste como los padres, tipo mi papá espera, viste que sabe con el segundo. Bueno, pero yo no sé, no sabía esperar. Pero bueno, me lo corrigieron y eso. Ahora, lo va a hacer cosa Martí y todo el mundo. ¿Vos vivirás una vida muy de paz? No, 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 no. ¿Podrás mandar los audios de las camas? ¿Yo? No, no, no. ¡Para suerte! ¿Cómo me va a decir eso? Está muy complicado. Claro, yo a veces, seguro el ruido que ella escucha, que no se identifica, es el molinete cuando paso la sube en el Roca. ¿Qué es ese ruido extraño que estoy escuchando ahí? ¿Qué es eso? ¡Metrovía sin forma! ¿Estás bien Camí? ¿Dónde estás, en Nueva York? Estás en la Gran Central Campa. ¿Estás en la Gran Vía de Madrid? Sí. No es verdad. Nada de lo que están diciendo Camina son palacias. Un día para el programa podríamos mandar a Martí a tomar el Roca. No, no, no. ¡Cagas un blog en el transporte público! ¡No, por favor! Estoy orgullosa de decir que una vez, para ir a... ¿Una vez te acordás que fuimos a almorzar? Y no... Y... Antes de la pandemia, o sea, hace un montón. ¡Cocuada! Y fuimos en tren y en subte. Y vos viniste. ¡Cami, pará! ¿Martí fue en tren y subte? ¡No, no! ¡Una foto de Martí en tren y subte! ¡Una tarde! ¡Está en un video de Martí! ¿En un Roca? ¡Qué locura! ¡En el Roca viejo! ¡No! ¡No! Encima que no tiene aire. No, Martí es mayor. El viejo, no el nuevo. No voy a permitir todas estas cosas que están diciendo en contra de mi persona. La verdad, me están pintando una imagen mía muy rara, ¿eh? No me parece lo que están diciendo. Un día voy a tener los audios de Camila. Voy a buscar algunos audios específicos. Los tengo fabiados algunos porque son muy graciosos para que comprobemos si realmente estabas haciendo algo o si simplemente sos una página hija de puta que no quiere volver a mandar otro audio. Y a veces me gusta, viene como con... Con efecto de sonido. Claro, rústico. Como que... Me nota que hay confianza entre las dos que te puedo mandar. No, Camila, es lo peor que me puede pasar esos audios. Y nada, pone mi papá manda audios como... Aprieta para mandar. Sí, esperan, viste. Y estás dos segundos esperando que empiece el audio. ¿Qué querés decir? ¡Por Dios! ¡Me va la vida! Yo suelo esperar también para los audios. ¡Oh, la piero! Si no empiezo así me asusto. Pasa que sobre todo si estás con el bluetooth del auto, por ejemplo, se tarda a veces dos o tres segundos más. Yo ya me acostumbré... Bueno... Este auto cero kilómetros, bueno, no sé, será una bestia. Yo al mío te voy a apretar y espero tres segundos, entonces ya me acostumbré. Te mando el audio en mi teléfono y espero también. En el auto sí, en el auto sí, totalmente. Bueno, nada. Entonces tuvieron unos buenos días. Ustedes... Nadie sufrió. No, no. Sufrí o no sufrí. Tuve una experiencia extraña. El fin de semana salí. Sí. A un boliche ahí en Palermo. Sí. Y me crucé una persona que me impactó. Porque estaba nada. Bueno, estaba yendo al baño en dedo de muchísima gente. Y nada, escucho un Nico. Y me doy vuelta. Y digo, bueno, esperando a que quizás alguien que ve el programa o alguien que me conozca del canal de Marti me salude o algo, ¿viste? Sí. Y nada, me doy vuelta. Y claro, yo, la persona promedio, digamos, del canal de Marti, capaz que yo qué sé, chico, chica, joven, de estatura no muy alto, no sé, normal. Como que tenía una imagen de una persona. Y me doy vuelta y me cruzo un vikingo. Tigo, me doy vuelta y le miro al ombligo y empiezo a mirar para arriba así. Y sigo, 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 sigo al pecho, la barba, la barba ferondosa. Y sigo viendo y digo, amigo, sos enorme. Le digo, apenas me doy vuelta. Uy, me quedé con la luz. Eh, sos enorme. Y me dice, sí, sí, pero bueno, te conozco del canal de Marti, me dice. Y yo digo... Al final vos le pediste una foto a él. Sí, te juro. Y dice, te conozco del canal de Marti, los rebancos, no sé cuánto. Y digo, amigo, perdón, pero sigo impactado por tu tamaño. Viene ahí que nos bancabas, no sé qué. Y el chabón, posta, que era un vikingo en la vida real. Le decía, amigo, ojalá tenés tus genes y ahí empezará con un montón de problemas que tengo yo con mi altura, no sé qué. Le hiciste, ojalá te ponías en el boliche, ¿viste? El chabón, 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 te ponías en el boliche. Claro. O sea, de acá, no me acuerdo el maldito nombre, porque soy un desastre con los nombres. Pero de acá les quiero apuntar un saludo al vikingo que me ha reconocido el fin de semana. Te quiero muchísimo, hermano. Pedimos perdón en nombre de Nico. Si se abrió demasiado y vos solo querías disfrutar de tu noche. Y Ana, fuiste descripto como un vikingo. Es un maestro, un maestro. Posta que me dio la mano y era terrible. Ana, boludo, ¿sabes que una vez me pasó alguna cosa así? Sí. En pandemia yo había salido a correr a una plaza y me paran un padre y una madre, ¿viste? Y me dicen, Marti, Marti, nuestro hijo te ama, no sé qué. Se llama Poli, te ama, te ama, Poli, Poli, claro, ¿no? Yo dije, ah, en mi mente automáticamente Poli. Sí, 11 años. Claro, pensé en un chico de máximo 10 años, ¿viste? Poli, ¿por qué Poli? Ah, para que tus papás sepan a quién sos fan. Y entonces yo le mandamos un saludo, no sé qué. Y Ana dice, no, no, ahora viene, en un ratito viene. Yo digo, bueno, listo, dale, lo bancamos. Yo seguí corriendo, de la nada se baja un físico-culturista que manejaba un auto. Es tipo, gigante el chavo, lo mismo. ¿Viste que los cruzan musculositas? Sí, sí. Se le salen todas las tetas para afuera. ¿Así entendés? Y llega y yo lo miro un poco, ¿viste? Como, apa. Y Ana dice... Hola Marti, soy Poli. Hola Marti, soy Poli. Yo dije, wow. Terrible. No me lo esperaba. No, no. Bueno, viste un shock así fue el que tuve yo ese día. Sí, 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 sí. Y bueno, nada, concluyendo con las cosas de la semana, podemos arrancar con la coluna deportiva de los martes. Perfecto. Nico se hizo la coluna deportiva, la tiene preparado. Y encima, quizás un poco humillado. Sí, bueno, ve acá tenemos la música. Ya tenemos una musiquita de fondo. Vea, vea qué linda música. Qué buen tema. Me encanta, me encanta. Bueno, la coluna de hoy, que ya habíamos hablado que van a ser los martes. Hoy fue un fin complicado para Racing. Perdió un partido tremendo contra Boca. Perdió 3 a 1, la verdad que fue tristísimo. Seguramente me está encargando muchísimo, me cargaron muchísimo el fin de semana. Fue un partido muy triste de parte de Racing. Hay mucha gente que le adjudica la victoria al Mirón, que es el nuevo técnico que tiene Boca. Que era el técnico de Lanús. Que fue el técnico de Lanús en su momento. Yo no se lo adjudico. Se lo haría aportar. Para mí fue un desastre de parte de Gabo, fue un desastre de los jugadores de Racing. Se hablan muchísimas cosas, se hablan de que se va a ir, se habla de que hay jugadores que están haciendo la cama. Yo no quiero instaurar cosas complicadas en el ambiente, pero se habla de eso. Supuestamente la directiva de Racing, aparte ya le ofreció una renovación de contrato como para mostrar la banca. Pero bueno, más allá de eso, me gustaría hablar de dos polémicas que hicieron en el partido de Racing-Boca. Porque yo me acuerdo en este mismo programa, cuando Racing venía de empatar 1-1 contra Independiente, me rompieron mucho las pelotas con que no, Racing tiene mucho peso, Blanco tiene mucho peso en la AFA, el error independiente con el penal, que no sé qué carajo. Y bueno, el partido contra Boca, casualidades, creo que la fecha... Mirá, si no me equivoco, me corrigieran si no. Se viene el Superclásico Argentino, ¿eso está en el tanto? Se viene el Superclásico Argentino, no sé si es el fin de que viene o cuándo, no se viene la fecha. Pero bueno, se viene el Superclásico Argentino, ¿no? Sí. Y en este partido se vienen un par de decisiones medio... Pará, pará. ¿Qué? ¿Vas a explayarte? Sí, obvio. No, 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 ¿qué es el Superclásico Argentino? Dale, Cami. ¿Cómo no es el Superclásico Argentino? Sí. Ah, pensé que hay uno... Pensé que estabas hablando del tuyo. No, el mío es el Clásico Argentino. El fin de que viene. Ah. El fin de que viene... No, no, sé que está el de River Boca porque intenté y fracasé para conseguir la entrada. Ah, ¿en serio? ¿Vas a seguir? A mi novio, no, ¿qué? Yo soy... ¿Verdad me dejan entrar en una cancha? Yo qué sé. Bueno, nada, sigue el Superclásico de Argentina y por esto se empezaron a dar ciertas polémicas. Sí. Porque obviamente a Boca no le podían expulsar ciertos jugadores medio claves, entre ellos el colorado barco, que ahora la está medio rompiendo. Y nada, tengo unas imágenes para mostrar que, si me lo permite el señor productor... A ver. Conectate primero. Ahí me conectó. Primero conectate. A ver. Uy, qué complicado es esto acá. No, me conecté a Samsung o cualquier cosa. No, no, salí, salí de ahí. ¿Qué? Salí de ahí, maravilla. ¿Qué hizo? Me aparece duplicar pero no aparece nadie y dice nada. No seas malo, lo probamos recién. Ahí va, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos. Bien, Nico. Ahí va, perdón, perdón. Te estoy viendo, te estoy viendo. ¿Sabés qué? Vivís en paz. Ahí me estás viendo. ¿Sabés lo que te dijeron hace dos semanas sobre tu club? ¿Ves un partido aparte? Escrinchotea la cosa. Sí, sí, sí. Si no, otra vez podés estar en el programa de radio para... Obvio. Acá es que lo preparé. Ahora hice la tarea porque los programas anteriores me faltaban ciertos datos. Ahí está viendo, vamos. Desde acá, por ejemplo, tenemos la primera polémica del partido de Racing Boca. Hubo una expulsión de Pallero y Nardoni. Nardoni es el jugador que está siendo agarrado, no sé, por esa llave de 100% lucha por el jugador Adíncula. Yo puedo ver esta foto que encima la revisaron en bar y decís, ¿a quién le expulsaron? ¿A Adíncula que lo está agarrando con una llave? ¿A Pallero que le está poniendo la trompada al juego de Racing? No, le expulsaron al jugador de la trompada y a Nardoni que es el jugador que estaba siendo agredido. Fue en el bar, revisaron y todo. Esto para que vean el peso de Boca en la afa, ¿no? Para que no digan boludeces. Y después, para peor, tenemos otra fotito acá. Pero para, ¿tenés el video de cómo pasó todo? El video está medio complicado. Ahora te muestro otro video, Val. ¿Quieres ver un video? ¡Ah! Camina de Boca, boludo. Mirá, mirá. Acá te muestro un video. Acá te muestro un video. Este es el otro jugador, que es el Colorado Barco. Mucha vergüenza la gente, Martina, que de Boca, que yo, o sea... Mirá. Mirá esta patada. Y díganme, si ven esta patada... Dale el nivel, vos de ya si tenés. No, la voy de Boca, importante. Igual, tranqui. A ver. Mirá, acá ven la patada. Ahí viene el Colorado Barco. No lo toca. Mete una terrible patada a Mura. Terrible patada. La vamos a repetir ahí. Mirá. Mirá, mirá lo que decís. ¡Qué pelota! Mirá cómo le pida la pelota. Dejó el pie. Está apuntando a la pelota. Dejó el pie. No lo toca, no lo toca. No, no. La intención fue a la pelota. No, no es terrible. Nico, dicen por acá que se te ven las lágrimas. ¡No! ¡No! Deja el pie muy de mala leche. Debería ser expulsado. Le dieron amarilla. La revisaron en el bar y todo. Y le dieron amarilla de igual manera. Otra jugada muy polémica. Muy polémica. Y para Nico, ¿y vos qué pensás? ¿Cómo? ¿Qué tendrían que haber hecho? ¿Qué pensás? Que era roja. Encima la revisaron en el bar. ¡Rosca! Era roja. Era roja muy clara. Muy clara. Y bueno, nada. Aparte de esto. Esto fue repasando más o menos el fútbol local. Los punteros que venían siendo River y San Lorenzo empataron. Sí. Así que la punta medio que no se movió. Busqué información de Lanús. Ay, ¿te burlaste? Pará, de Cachi el otro día. No, no. Después me acabó, después me acabó. Sí, le dije que está en silencio a Cachi. Bueno. Y Cachi te dijo. Nos está yendo re bien. El otro día, vamos a hablar de que tenemos información de Lanús también. Se suspendió el partido. ¿No viste eso? Sí, lo dije. Se dejó contra unión, se suspendió. Sí, sí. Así que mucho no te puedo traer. Y después poco. En el fútbol europeo hay dos boludeces. Una que se sigue tanteando esta posibilidad de no ser ideas de que Messi puede llegar a hablar de Barcelona. Ah, estuve viendo algo. Notición. Sí. Estaría increíble que Messi vuelva al Barça. Creo que estamos todos de acuerdo. A mí me aparecen los TikToks porque Fabián muchos de la Recuso. ¿Te aparecen los TikToks? Claro. Entonces ahora me aparecen cosas de fútbol. Claro. ¿Y qué haces? No, me da risa porque yo un montón de veces estoy viendo. El otro día me apareció esa expulsión. ¿Cómo es el que se dan? ¿Cómo es el que le peba a...? Tipo, me aparecieron las tres jugadas más sucias del fútbol. Bueno. Pero hay un montón, claro. Yo qué sé. No, bueno, no importa. Era algo... No me acuerdo qué era. Y justo lo estaba viendo. Mi novio estaba durmiendo en la siesta y cuando se despierta me dice ¿Vos estabas viendo cosas de fútbol? Se puso contento un poquito. No, porque me aparecen todo el tiempo cosas de fútbol porque likeé muchos edits de calor. Y bueno, nada. Concluyendo con esta columna del día de hoy. Sí. Tenemos esto de que Messi puede llegar a volver. Es muy complicado. El presidente de la liga ya dijo que a menos que el Barcelona regularice su tema de fair play financiero que el tema del fair play financiero es que no es como en otras ligas del mundo como en la de Francia. Yo lo tenía que criticar a Manchester City porque tienen canilla del... ¿Cómo se llama esto? De los jeques árabes. Sí. Bueno, con el PSG pasa algo parecido. En la liga española no se permite esto. Entonces Barça tiene que realmente mostrar dónde saca la guita. Y después el City le ganó, el fin de pasado le ganó al Arsenal 4-1. Le robó la punta con un partido menos. Y quería mostrar un gol de nuestro campeón del mundo. A ver. Si me permiten. Obvio, amigo. Si me lo permiten. Quería mostrar un gol de Juli. De Juli Álvarez. Metí un golazo el otro día en la victoria 2-1 del City. Acá lo tenemos. Lo voy a rebobinar. Así lo vemos bien completito. Ahí arranca la jugada. La tiene Álvarez. Engancha. Va para atrás. Un golazo. ¡Ah, la mierda! La clava en el ángulo. Joder. Pero un golazo terrible de Julián. Así que nada, estamos con... Ah, golazo mal. Golazo mal. Y encima, bueno, hoy juega el Chelsea contra el Arsenal. Sí. El Arsenal tiene posibilidad de volver a recuperar la punta. Pero bueno, dependerá del sitio porque tiene un partido menos. Así que nada, con eso cumplimos nuestra columna de... Excelente, Nico. Tudo local y europeo. Sí, me encantó, eh. Muy buena, muy buena la columna. Hoy estuvo más completa. Muy informativa. ¿Viste? Hoy estuvo muy completa. Me encantó esta columna, eh. Y a la persona que más le gustó, me parece, fue a Marti. Porque aprovechó y ya buscó la palabra. Así no pasa de la mesa. Así no hay tiempo, si ya. Mientras Nico mostraba, dijo golazo. Estaba así. Buscándola. Ah, golazo. A ver, a ver. Ay, Nico, me encanta todo lo que estés diciendo. ¿Dónde carajo está la palabra pasión en el diciembre? No, bueno, así. Delataste, delataste. ¿Qué se va a hablar? Hoy vamos a hablar de pasión. Vamos. No, ya no la encontré, eh. Así que me bancan. Dale. Te bancamos uno más. No, no, escuchen. Mientras tanto, ¿cómo definirían la palabra pasión? Bueno, vos andás buscando. Dale, hace la cara. Nico recién dio una definición muy linda. La verdad, si querés la vuelvo a la hora. Sí, sí. Ah, yo no la escuché. Estábamos recién en la mesa antes de entrar al programa y dije que para mí la pasión es un sentimiento irracional. Sí. Que te puede llevar. Sí. O te puede utilizar para la motivación, por ejemplo, tiene distintos fines. Ok. Pero es un sentimiento irracional. Yo no sé si pienso que es irracional. Yo pienso que es una emoción muy fuerte, puede convertirse en irracional, pero no sé si la pasión es tan irracional. Yo siento que en el diccionario no va a decir irracional, pero yo la definiría como irracional. Y porque para mí… Ah, yo no. Y porque para mí… Bueno, me estaban diciendo que yo tenía una vara muy alta de lo que era la pasión y que parte de mi problema era ese. Sí. Pero para mí justamente cuando algo te apasiona es algo que dejas todo lo demás de lado y no te importa nada más y te hace… es raro. Puede ser, pero también eso si te vas al extremo de la pasión, digamos. Yo creo que… Ah, bueno. Entonces, al final puede ser que tengo una pasión… No, yo creo que la definición de la pasión no es negativa, ¿entendés? No, pero no… Pero racional yo no lo… No, pero eso es irracional y es como que se te va todo, no te importa nada. No, para mí no es. Es lo que te motiva, lo que te lleva a hacer las cosas. Es que… Es algo bueno justamente y por ahí te apasiona la medicina y es lo que te lleva a… Bueno, por si te encerrás en un hospital todo el tiempo de tu vida y… Y pero eso ya va más por fanatismo que lo que hablamos de la vez pasada. Claro. Bueno, pero pará, yo lo que iba con irracional, ¿estás viendo con la espalda? No, no tengo pasión por la lombardia. No. No, yo lo que iba con irracional es que a veces, por ejemplo, no sé, a mí una de mis pasiones es el fútbol, por ejemplo, y no le tengo por qué estar buscando un por qué, ¿entendés? Simplemente lo vivo y es una pasión de las que tengo y no quiero estar buscando una explicación. Es irracional de ese lado, que no… Claro. Sí. Bueno, es que esa pasión quizás va más como una pasión… No sé cómo explicarlo, pero como medio fanatismo, digamos. Yo creo que vengo… o sea, pienso en otra pasión, en una pasión como interna. Ok. ¿Entendés? O sea, no sé si… bueno, si tiene sentido lo que estoy diciendo. Acá estamos… Sí, 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 lo entiendo. Puede ser. Para mí es algo que te mueve. Total. Algo que no sé. Claro, pero siento que lo que están diciendo de irracional es que te mueve por el lado de los sentimientos, por lo emocional y no por la razón. Claro. Es algo que haces… Claro, no es que decís, bueno, voy a hacer esto porque, porque y tal cosa. No, lo haces por cómo te hace sentir. Claro. Totalmente. ¿A ver qué dice el diccionario? A ver. Pasión. Pasión. Acción de padecer. Ah. Mirá, no es negativo dijiste, eh. Siempre me cabe a mí. Eh… Ant, la de Cristo. No sé. ¿Qué? La de Cristo. La pasión de Cristo. La película, ¿no? Pasión de Cristo. La de Cristo. Ant de hormiga, la hormiga de Cristo. Lo contrario a la acción. Bueno, es medio rara esta definición, pero… Sigue, sigue. Habría que buscarlas antes porque nos hace quedar… Claro. Estado pasivo en el sujeto. Cualquier perturbación o afecto intenso que domina sobre la razón. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Bueno, pero ahí dice que domina sobre la razón. Totalmente, a mí… O sea, completamente… Es cristiana la pasión, aparentemente. Es completamente errada a lo que… A lo que yo decía. Sí. Estado pasivo en el sujeto. No estoy de acuerdo con este episodio. Está bien. Podemos no estar de acuerdo igual. Tranquilamente. No, obvio, obvio, obvio. Yo sí estoy de acuerdo con lo que dice. ¿Por qué? Y porque con Nico habíamos dicho que era eso para nosotros la pasión, que es algo que te mueve y va por detrás de la… Tipo, va más allá de la razón. Ya lo perdí y no lo voy a volver a encontrar, pero básicamente ahí está hablando de algo medio negativo de la pasión. No. Depende cómo lo tomes puede ser negativo o no. Claro. Puede ser justamente algo bueno. Si tienes pasión por robar, bueno, sí. Claro, hay diferentes pasiones. Si tienes pasión por ayudar al prójimo, no. Claro. Bueno. Depende que hagas. ¿Pasión por mejorarse uno mismo? Sí, por el deporte, por el conocimiento, el arte. ¿Sentís que eso se nos da pasional vos, Cam? Y de eso estábamos hablando, que yo no considero que tenga una pasión porque justamente para mí no soy una persona que haga las cosas sin tomar en cuenta la razón. Claro. Claro. Bueno. Entonces… Sabio… Pero… Que no hay nada… Casi, casi… Casi… Dejo sin micrófono a la producción, eh. Disculpa. Casi rompe todo el estudio, no sé si lo vieron. Me puso mal el tema de la pasión. Claro, no tengo pasión. Pero Camila, vos decís que no hay algo que vos en tu día a día, o quizás no en tu día a día, hagas, que no razones y solamente lo hagas por el sentimiento que te genera. Sí, pero para mí eso no es la pasión. Obviamente acaricio al perro porque para mí me da más a mí acariciar al perro que lo que le debe dar a él. A mí me calma, me hace feliz, todo. Pero digo, no hay nada que me apasione, no hay… Viste que hay gente… No soy fan de nada, o sea, no es que me gusta algún deporte que siga, algún club que siga. Sí. Y para mí eso, nada, te hace re feliz. No hay algún artista tampoco que siga así tan de cerca. O sea, obviamente hay gente que me re gusta y escucho y todo, pero no al nivel de la pasión. No al nivel de… Tipo, la gente que se queda a las 12 porque sale el tema de tal persona, ¿no? No, no, pero ponele… Yo a las 11 me voy a dormir porque si no, porque tengo que dormir 8 horas. Bueno, pero para… No sentí que… No, sí, 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 sí vos. Bueno, que a lo que voy con eso es que capaz en el ámbito musical, ponele, yo sí me siento un apasionado por el rock ahora, por ejemplo. Ah. Y, sin embargo, la otra día cuando estábamos hablando de fanatismos, estaba hablando de que justamente yo tampoco soy de esos que, ponele, no sé, vamos a poner como ejemplo Artic, si saco un nuevo álbum, yo no estoy tipo a las 12 y 1 esperando para escucharme todo el álbum de una. Sí, pero vos fue a Racing y obvio que lo vas a ver. Pero yo me la llevo más, por ejemplo, capaz, si sos un apasionado de la música, no importa eso, como me importa lo que te hace sentir, tipo… Claro. Lo que te pasa es como… Sentís pasión por estar constantemente escuchando música, no es como no tanto el parado de fanatismo… Sí, sí, sí. …sino más del lado de lo que eso, lo que te mueve a gusto… Lo que te genera. …estar constantemente, por ejemplo, escuchando música. Claro, claro. Sí, pero es algo que disfruto, pero no a un nivel de la pasión, eso es lo que me pasa. ¿Y sentís que podés encontrar una pasión como que capaz todavía no la encontraste? Sí, sí. Sí. Sí, o sea, no sé, igual por mi personalidad, como que siento que a mí las cosas me gustan o no me gustan, pero no a este nivel pasional. Claro. Hay cosas, obviamente, que me gustan y disfruto un montón y prefiero hacer esas cosas antes que cualquier otra, pero no al nivel, para mí, de la pasión. Nada que te haga decir, bueno, dejo todo o dejo esto que tengo por hacer esto que me apasiona. No, claro, no es como vos que viste que tenías la pasión de YouTube. Sí. Bueno, no. No, o a Nico, que... Ay, le iba a quedar ahí la idea, pero bueno. Claro, claro. Nico, ¿qué? Juega Racing y nada. O sea, todo lo que tenga que ver con Racing te mueve un montón. Sí, sí. Te da felicidad, es irracional también, que te pongas de mal humor por el resultado del partido. Son cosas que nada, a mí, os de buen humor. Como que nunca entiendo, y a mí no me pasa, pero me encantaría que me pasara con algo, me pone mal eso. Sí. Que me encantaría, tipo, decir, ah, digo, estoy emocionada porque a fin de mes viene este artista, ahora estoy emocionada porque no es Luis Miguel. Eso sí. Pero... Pasión por Luis Miguel. Claro. Eso es lo único que sí. Pero bueno. Sí, pero no entiendo de qué vas, como que no tenés esa fuerza... Claro. Pero si no llego a ver a Luis Miguel, no me voy a poner a llorar. O sea, si no consigo entrar... Lo más triste que me pondría es que venga Taylor y no consiga entradas, o que no venga. A mí me pasa que... Ah, perdón. No, no, no. ¿Sigo? Sí, sí. Que yo soy una persona extremadamente pasional. O sea, yo todo lo que decís, tipo, en ese sentido, difiero completamente con vos y eso, tipo, me cuesta entender cómo no... A mí me cuesta entender cómo. Bueno, a mí me cuesta entender mucho cómo no sentís pasión, ¿entendés? Como por algo. A mí, yo toda la vida, como desde que soy muy chiquita, que siento pasión, obviamente, por YouTube. O sea, por hacer videos en YouTube. Y siempre como que nunca me había puesto a pensar por qué siento tanta pasión por esto, que simplemente, si lo pensás, es como una pelotudez. Tipo, toda la vida es como, subís videitos a YouTube, sos una pelotuda. No, bueno, pero... En un principio sí, chicos. Antes. No, no. ¿Cómo se veía de afuera? Y sé que decías, tipo, como... O sea, por lo menos, cuando yo era más chica, era como, eras un tarado si querías ser YouTuber. Bueno, pero eso va por otro lado, está bien. Re, pero, ¿entendés? Era como una pasión, no sé, como que había pasiones capaz, no sé, como más comunes, digamos, qué sé yo. Sí, el fútbol. Sí, o la pasión por, no sé, cocinar, como que se entienden más. Sí, sí, sí. Entendés en algún punto. Y como que quizás en ese momento, yo cuando era chiquita, era como, me muero por ser YouTuber, doy, me corto la yugular para ser YouTuber. Pasa que yo... Sí, sí. Puede ser, puede ser. Y después terminé entendiendo que nada, yo creo que tengo una pasión por... Capaz que haga cringe lo que voy a decir. Yo tengo una pasión por crear, ¿entendés? Por lo que esté en mi mente que salga y poder tenerlo en vivo y que alguien lo pueda ver, ¿entendés? Y también como por contar historias. Me di cuenta que me encanta demasiado. Sí, sí. Pero es algo que disfruto de hacer, no es algo que me apasiona. Claro, pero a mí me apasiona. O sea, es como un nivel de que yo estaba pensando ayer. ¿Ves? Toda mi vida, cuando era muy chiquita, le pedía a todos que me contaban historias. Es decir, contaba historias. Pero es distinto, ¿ves? Sí. ¿Cómo lo estás hablando vos? Sí. Obvio. Lo mío venía de un lugar de tipo, por favor, contame algo que tenga un inicio, un nudo y un desenlace que me encanta. Aparte, ¿viste que es muy lindo cuando escuchás alguien hablar de algo que realmente lo apasiona? Es como que le ves eso en los ojos que, tipo, está emocionado, está, se empieza... No sé. O sea, me pasa que si hay cosas que me gustan hacer, ahora estoy pensando, bueno, en la literatura, en la historia de esas cosas, como que sí, por ahí, pero ¿pasión? Bueno, pero te pueden apasionar. Capaz no te permites todavía llegar a ese nivel, que está buenísimo. O sea, a mí me... Como que me pasa eso. Para mí las emociones las siento así, como muy tranquilas. Pero capaz porque intentás racionarlas demasiado. Eso, capaz las racionalizás mucho. No sé, o sea, nunca lo racionalicé. O sea, ahora que dijeron hablemos de la pasión, dije, ufa, ¿de qué hablo? Pero pará, pará. Cuando estábamos... Sigue la misión. Cuando estábamos afuera, intentabas buscarle, tipo, no, es que yo no sé si alguna vez sentí algo así, o si a eso se le puede llamar pasión. O sea, ¿por qué le...? Sí, sí, lo pienso mucho. Es como que yo no le busco una descripción a lo que puede entrar como pasión o no. Tipo, yo solamente lo manejo en cómo lo siento. Claro, pero por eso, como nunca sentí algo así fuerte, digo, bueno. Claro, capaz, tipo, yo pienso que quizás podés incursionar en más aspectos, lugares y cosas de tu vida para poder, quizás, en algún punto... Sé que por ahí es lo que dice Nico, tengo una pasión por algo, pero yo, o lo que me decían en la mesa, que le pongo una vara muy alta a lo que tiene que ser la pasión. Claro, capaz decís, tipo, ah, esto me gusta mucho, pero no sé, hacer pasión porque este punto, este punto y el otro. Sí, claro. Y tiene, nada. También un poco pienso yo que capaz, no sé, mi pasión por lo menos, como que yo la encontré cuando era muy chiquita, ¿entendés? Es como que viene como de... Viste que cuando sos muy chiquito todo te parece increíble, ¿entendés? Sí. Y capaz me quedé también con eso, como, yo lo sigo sintiendo así, ¿entendés? Es decir, lo quise tanto, lo quise tanto que como que sigo sin... como que me sigue apasionando porque era algo que lo quise toda mi vida, ¿entendés? Tipo, el hecho de ser youtuber o de contar historias o de lograr esto que quería, que era como, bueno, la idea que tengo adentro, sacarla para afuera y poder hacerla algo. Sí, sí. Y cuando hago videos hoy en día, tipo, me pasa que cuando voy a subir un video de YouTube me pongo nerviosa, siempre, siempre, o sea, me pongo muy nerviosa siempre y siempre que termine un video me pongo muy feliz. Pues, literalmente es una felicidad que no me da nada más. Sí, sí, altera tu... O sea, no hay ninguna otra cosa en la vida que yo haga que me dé tanta felicidad como terminar un video. Y cuando el video que termino no es tan piola como me hubiera gustado, tipo, tristeza, soy una fracasada, sáquenme el editor, que soy una mierda, ¿entendés? Sí, sí, sí. Como que sí, también soy bastante extremista yo, quizás. Sí, pero para mí justamente eso es la pasión. Como que estás de sentir cosas y a mí no hay nada así que me ponga de... Como que las cosas que me ponen de buen humor son porque me hacen feliz y punto. Pero no hay algo que me pueda hacer así, que me haga estar de mal humor. Que tu día dependa de eso. Claro, no depende para nada, tipo, mi día depende de mí. Bueno, en un punto igual es más sano, quizás, también. Y un poco sí, pero digo, yo nunca voy a sentir la emoción que siente un hincha de un club cuando está... O sea, no importa lo que haya pasado ese día, gana su equipo y es la persona más feliz del mundo. Bueno. ¿Argentina será campeón? Ah, bueno, sí, pero eso... Bueno, ¿qué sentiste? Bueno, pasión por la patria. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Argentina, papá! ¡Patriota! Eso, porque nada, para mí... Ya lo vamos a hablar cuando hablemos del tema que quiero hablar yo eso, así que... Es increíble. ¿Qué cosa se puede decir? ¿Qué cosa se puede decir? ¿Qué cosa se puede decir? No, no, no. Ya se sabe. No, 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 no lo que vos pensás. Es otro tema. También es muy misteriosa. Así que bueno, ya lo sabremos. Sí, ya lo nombré, pero Nico no se lo está confundiendo con otro. Con el otro, es que el otro entra también ahí. Entra, obvio, obvio. Ah, bueno, bueno. Ahí entra. Y volviendo a lo que dije antes, que sí o sí vos vivís en un estado mental más relajado. Sí, porque bueno, no hay nada que me ponga así tan de mal humor y que no me pueda sacar nada de ese estado. Bueno, eso es terrible. Como que nunca, la tristeza no me dura mucho tiempo a mí. Claro, eso, bueno, en ese sentido yo soy muy diferente y es agotador, porque cuando algo sale mal, es lo peor que te puede haber pasado. Sí, pero cuando algo te sale bien, es lo mejor. O sea, para mí... Bueno, pero... Eso no es más intensidad que pasión, porque de repente, por ejemplo, cuando hablamos de... Recién hablábamos de la película Diario Una Pasión. Sí. Estamos hablando de la pasión de un amor. Sí. Del amor que tenés con tu pareja. Claro. ¿Me entendés? Por eso también es una pasión. Claro, obvio. Como que hay muchísimos tipos de pasión. Claro, es pasión a nivel... Y de no solo el fanatismo, no obvio. Sí. Pasión a nivel de mis relaciones personales, obvio, con las amistades, con la familia, ¿Sentís esa pasión? Obvio, con mi pareja, con todo, pero... Bueno, mirá, quizás yo ahí, en ese lugar, en ese sentido de la demostración de afecto, de la pasión, como de amistad o de familia, me cuesta más que la pasión. No, bueno, no. Como que yo, en el único lado, que siento así la pasión con cosas externas, no. Pero con mis vínculos, sí. O sea, cuando vos estás feliz, obvio que estoy mucho más feliz y me apasiona, ¿entendés? Ir a hacer algo con alguien que quiero. Bueno, eso es hermoso. Awww. No, pero lo que decís es, tipo, yo en ese sentido me cuesta más como sentir esa pasión que siento en otros lugares y como que me encantaría sentirla en todos también. ¿Entendés? Bueno, un poco esto, un poco aquello. Claro. ¿Vos, Nico? No, no, a ver, estoy de acuerdo. A ver, eso que dijiste también de la pasión familiar, yo sí lo siento. A veces, quizás, también depende cómo uno lo lleve. Yo, por ejemplo, cuando estábamos hablando de qué cosas nos apasionan a cada uno, que no sé si, bueno, vos dijiste YouTube, acá me dijo que todavía no lo encuentra. Yo tiene un par, pero yo siento que soy apasionado de muchas cosas, no de una en general, pero porque para mí también todo lo que me lleva a sentir esa emoción por algo ya lo pongo yo en el... Lo pongo en la caja de... Bueno, esta es una pasión de las mías, ¿entendés? Claro. Yo te dije, capaz alguien me escucha decir, ah, vos no sos un verdadero apasionado del rock porque no escuchaste esto y no conocés esta. Vos, para mí, sos una persona re así como... Re contra. ...con pasión. Pero porque yo, claro, ¿entendés? O sea, yo siempre lo que a mí me empuja o lo que a mí me motiva día a día a hacer cosas tiene que ser por ese lado para mí, porque si no me cuesta mucho. Y eso también es algo negativo de lo que estamos hablando porque ahí, bueno, ahí entra lo que yo hablaba del problema anterior del tema de la disciplina. Sí. O sea, si a mí lo que estoy haciendo no me genera ese gramito de pasión para que me lleve a la motivación, me cuesta mucho. Total. O sea, cuando no hay pasión no podés actuar. No puedo actuar. Pero bueno, por el lado de lo positivo, a veces estas pasiones, y sobre todo las pasiones compartidas como tres, vuelvo a ser pesado, pero vuelvo a ser lo del fútbol, por ejemplo, como vos pusiste el ejemplo del mundial, lo que tiene algo lindo de la pasión es que lleva a unir a mucha gente, ¿entendés? Cuando vos compartís esa pasión. No, 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 te estás metiendo en el tema que quiero hablar. Ah, bueno, no puedo hablar. Y ahí, censura. Y ahí, bueno, acá me corto. Y ahí te censuramos. Bueno, no, pero es algo de las cosas lindas de la pasión, ¿no? Como que la gente se empieza a sentir más compenetrada. Sí. Re contra. Yo coincido con vos que cuando a mí algo me deja apasionar, no lo hago más, ¿entendés? Y no sé si es bueno o es malo porque como que dependo mucho de mis emociones en un punto, ¿entendés? Como que yo... Y por ahí dejas algo a lo que le habías dedicado mucho tiempo y lo dejas ahí, sí. Completamente. Lo dejo ahí porque si me dejó de apasionar, ya fue. Es que dependiendo de eso, tipo, tu vida es literalmente una subida y bajada, que es lo que pasa a mí también. Sí. Arranco a hacer algo nuevo y soy, tipo, estoy súper metido, súper responsable, increíble, y al toque le empiezo a ver cosas que no me gustan tanto y me deja apasionar quizás un poco el tema, paso directamente a la nada. Bueno. Yo, por ejemplo, no. O sea, yo hago las cosas constantes, claro. Sos constante, claro. Sos constante y no me importa. De ese día como que nunca tampoco le busco como que es más racional. Es más, bueno, esto lo tengo que hacer y punto. Es un buen balance entre la disciplina y la racionalidad y la pasión. Porque, bueno, nada, eso que me pasa a mí igual, yo siempre pienso que, como en YouTube, es como la única pasión que nunca se me va a ir. Es como que veo imposible que se me vaya. Nico nunca va a dejar de ser de Racing. Sí, sí. Bueno, re. ¿No viste el secreto de sus ojos? Claro. ¿Sabes que no? Puede cambiar de todo. Puede cambiar. ¿Sabes que nunca la viste? No, encima ese clip es ese. ¿Martín la apareció? Ese clip, sí, aunque sea. No, pero sí, seguro, sí. Póngalo, póngalo. Maráclota. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuando le dice, un tipo puede cambiar de cualquier cosa. De casa. Sí, sí. De religión. Totalmente. De mujer. La voy a ver. La podría ver, la verdad. Sí, mirala. Está muy buena. Bueno. No, los problemas que me trajo tu columna de deporte, Nico. ¿Por qué? Me están llegando mensajes. Hay gente diciendo, no podés decir que sos de Boca, vos sos de River. Y otros, no podés decir que sos de River. Cuando tenés a la hermana más bostera de todo. Tu novio es de River. ¿Ah, vos dijiste de qué cuadro sos? No, Martín, hijo. Yo lo dije, yo lo dije. ¿Vos dijiste de qué club sos, Cami? No sos de Lanús. Yo no soy de nada, Nico. ¿Cómo no va a ser el club arriba? Esa es antipatria, Camila. Pero, ¿cómo no va a ser tu club? Vive Lanús y no es Lanús. Claro, dale. No van a ser de Boca viviendo en Lanús, Camila, no. No van con nada de eso. Si sos de... Si sos de... Si sos de ningún club, apoyá al club de Barrio. Por eso sos de Temperley. Claro. No, yo porque me encanta Racing desde que nací, mamá. O sea, de la vida. Pero si tengo un amigo, no sé, Joao, nuestro amigo, que vivió todo su vida en Temperley, que volvió de Brasil, y le preguntan, no le gusta el fútbol. ¿Pero qué equipo apoyás? Y a Boca. No apoyés a Boca, flaco. Ya hay cuatro mil millones de hinches a Boca. Apoyá a Temperley. Claro. Totalmente. Estoy completamente de acuerdo. No, no, no. Yo no soy de nada. Quiero aclarar esto porque es una vergüenza del fútbol si yo me declaro. O sea, los clubes están peleando para que yo no diga su nombre acá. Que estás... No, igual, pará. Peor, peor, pero peor, son los que viven en... No sé, boludo. Eh... Vamos a tirar algo... En remedio de escalada. Y que tienes un hincha... No, yo soy hincha del Real Madrid. Dale, pelotudo. Hay gente que es así. ¿Vives en remedio? Sí, obvio. Me pasa mucho de mexicano este. No, yo vivo el México DF hincho por el Real Madrid. Dale, boludo. Eso igual no apoyo. Por favor. No apoyo. Si sos de algo, sos de un club de tu país. Sí, mínimo. Después, después podés... Te puede gustar. Apoyar. Obviamente el Real Madrid, lo que quieras. Pero no podés ser hincha. O sea... Pará. ¿Qué vas a ver? ¿Los ves de la tele? Al cual. Volviendo al tema pasión. Pará, pará, pará. El chico de remedio de escalada y el mexicano que es hincha del Real Madrid. Claro, pobre mexicano. Alguna vez le contó en Discord a mí que era el Real Madrid. Ahora está llorando. Maldito. Volviendo al tema pasión. Que yo pienso... Esto también, medio cursi. Pero yo pienso que soy una persona que empuja para que sigas tu pasión. ¿Entendés? Como que no tenés que tener miedo de realmente seguir lo que vos pensás que es lo que vas a hacer, lo que querés hacer. Porque si realmente sos apasionado, tipo, termina saliendo en algún punto. Sea lo que sea. Como que si realmente yo creo que si realmente tenés esa pasión y esa fuerza que decís, esto es lo que quiero para mí, sea la circunstancia que sea. Obviamente que hay cosas mucho más difíciles y no como que... Yo lo veo distinto. Digo, si yo mañana quisiera ser bailarina, no podría. ¿Ves? Ya sé, ya sé, ya sé. Ok. Yo quiero... Yo quiero... No, no. Capaz, podés ser bailarina. No vas a estar en el colón. No, Marti. A mí no me toman ni si le pago a una profesora. Yo quiero saltar en alto. ¿Vos te acordás como salto en alto yo? Sí, recontra. Pero no es lo mismo querer que ser una pasión. No, pero si yo tuviera pasión por eso, yo te aseguro que no hay forma. Bueno, pero eso no es el límite hoy. Yo hablo de... Sí. Yo hablo del lugar de dejar de hacerlo porque tenés miedo o dejar de hacerlo porque no tenés más. Sí, sí, eso sí. Que también, bueno, nada. Lo de YouTube. Toda mi vida. Yo toda mi vida me iba a dormir. O sea, realmente todas las noches de toda mi secundaria me fui a dormir pensando qué pensaría si yo fuera... ¿Qué pasaría si yo fuera youtuber? Todas las noches. Yo me voy a dormir, no me voy a dormir. No me puedo dormir. Necesito saber qué pasaría. Y no me animaba, no me animaba porque me iban a hacer bullying, porque me iban a pelotudiar, porque a quién mierda le iban a gustar mis videos, ¿entendés? Y nada, cuando yo me animé, yo estaba segura de que me iba a salir. Como que... Y nada, también como que pienso que obviamente no es que es fácil, no es que es... No, no. Hay un millón de pasiones y de cosas y de contrapuntos y de... Pero sí, hay cosas que no hay que dejar de hacer. Pero eso, como que nunca... Si realmente eres un apasionado, como que... Intenta, edad última. Eso, inténtalo. No te quedes con las ganas. Eso, tipo, no hay que quedarse con las ganas. Por lo menos intentarlo y decir, bueno, no salió, y encontrar otra pasión o encontrar lo que sea, pero no quedarte con eso adentro y dejar que se apague. Bueno, también igual está buenísimo lo que está diciendo, pero tampoco a veces tiene que ser sí o sí el tema del éxito, la pasión que te está moviendo, ¿viste? Porque capaz que a uno le puede simplemente gustar, tipo, no sé, otra vez el fútbol. Qué pesado que sea uno mismo. Algún otro tema. ¿Puedes decir que hable de otra cosa? No sé. Y yo estoy acá y no siento. Es que puede haber una actividad que a vos te apasiona hacerla y que disfrutes de eso, de hacerla, ¿entendés? En contra. Quizás no solamente quiero ser esta actividad y encima quiero ser el mejor del mundo. Bueno, para nada. Está bueno a veces. O sea, no quieres decir que estés en el Colón, pero claro, la pasión por ahí es, yo todos los sábados quiero ir a bailar. Pero pará, recontra. A mí me pasa que no sé cómo. No, no, es que te digo, porque yo lo veía así como, no voy a poder nunca bailar y bueno. A eso iba. En mi casa pudo bailar. Bueno, a mí me pasión a cantar, boluda. Bueno. Paren, paren, y mejoraste un montón. De verdad. Marti, yo el otro día. Lo más lindo que me dijeron. O sea, realmente lo más lindo que me dijeron. O sea, Marti, vos antes cantabas muy, muy mal. Y como que no le pegaba el ritmo. Ella lo sabía, o sea. Y nada. Y un día, hace poco, volví a escuchar uno de sus, uno de tus audios, se lo estaba mostrando a Caro, porque Caro me dijo, ah, Marti canta mal. Nada, le mostré y me dijo, che, no canta mal. Y dije, a ver. Y me puse a escuchar y, bueno, como que tenés una melodía. Vamos. Viendo a ella, lo tomo, porque Camina canta muy bien. Marti me tiene como su ídola de la música, yo por ahí le pegá el ritmo una vez. Wow. Camina canta muy bien. No lo voy a demostrar, pero lo hace muy bien. Yo toda la vida pensaba, cuando éramos chiquitas, que yo cantaba mejor que ella. Que yo tenía que quedar en el coro. Es que una vez, claro, cuando entramos juntas al colegio con Marti. Y cuando... Entramos juntos. Bueno, Nico también. Ah, gracias. Y no sabíamos nada. Había un coro en nuestro colegio. Nada, y te hacían audicionar y todo para hacer parte del coro. Nosotras no teníamos un día. Era tipo la segunda semana que estábamos en el colegio. Y una chica en el micro nos dice, a ver, cantá vos, Marti. Y Marti canta. La, 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 la. Camina, cantá, vos canto. Nada. Y dice, vos no vas a quedarme, dice a mí. Y a Marti le dice, vos, sí, Marti, vos cantás muy bien. Entonces, nada, Marti fue el viernes a la audición del coro del colegio. Listo. Yo estaba confiada, apasionada, creída. Era Salín Dion, Marti. Correte, yo manejo este coro. O sea, ¿entendés? Yo soy la dueña del coro. Convencida de que iba a quedar en el coro. Soy maestro de obra, muévanse. Claro. En el anuncio de los actos seguidos, todas las chicas entran al coro menos yo. Y yo también entré al coro, ¿eh? A ese mismo coro entre yo. Todos. O sea, la vara para quedar no era, tipo, el requisito para quedar no era tanto. Claro. Habíamos quedado todos. Y yo dije, ¿qué pasó? Se confundió. Sí, después igual te redimiste porque en... Sí, pero por años no entré. En secundaria entró. Después entendí, pero después entendí que era mala, boludo. Está bien, te cayó la realidad. Sí, después... Y cuando sos chico no sabés en lo que sos bueno y en lo que sos malo. Pero sigo cantando al día de hoy. Sí, pero mejoraste mucho. Me vas a sacar un temista. Y rapea. Se vienen cositas. Tal vez, tipo, lo tuyo no sé cantar, pero vos rapeas muy bien. Uy, la menina, versión Marty. Sí, si no quería decirlo yo, pero... Ya que la dijo ahí ya. A veces hacemos karaoke con nuestras amigas. Y nada, Marty siempre que agarras, ya sabemos. Es más, la dejamos hacerlo primero porque nos cansa. Porque se lo quieren sacar encima. Es su pasión, es su pasión. Todas decimos, bueno, dejemos que haga esto. Así ya seguimos nosotras, porque nosotras nos vamos a cantar Cristian Castro, Chaviar, tipo divertido, es la idea. Y Marty, bueno, yo voy a... ¿Puedo cantar Snow? ¿Puedo cantar la de Petaceta, la de Snow? Y empieza. Con pesateta, la cosa loca. Y empieza a rapearnos toda la canción. Solo quiere cantar rap. O quiere cantar la de Eminem, ¿cuál es la que te gusta? No, hay una que se llama Look at me now. Ah, uh, temazo. Bueno, y se pone. Entonces, nada, ya sabemos que la tenemos que dejar cantar esas dos o tres canciones. A ver, Marty, dale, dale. Rapea, rapea. ¡No! ¡Dale! Es tu momento. No, pero esto es free. Yo, yo. Soy mejor a una, ¿re? ¡No! ¡Déjeme entrar! ¿No saben lo mal que hace Free Marti? Pero primero la subiste y después... No, no. ¿Nunca viste su video de Mar de Plata? Yo la bienvenido a tirar feliz. Bueno, no. Yo sé de lo que se está hablando acá. Sí, Marti. Lo están viendo en el chat. Hablamos de pasión. Sí, sí, sí. Esta M de pasión. Por esa cara perversa. Es que parte de la movida eso. No, basta. Basta, basta. Que viene yo hoy. Esto no es el programa de los jueves. Yo tengo colesterol. Bueno, eso. Tengo una línea famosa en el mundo del rap. Claro. Marti es tremendo porque Marti no solo... O sea, ella lo hace, como dijo. Las cosas que no le gustan las hacen. No, Marti sos bueno o malo. Ella lo hace. Nosotras tenemos que sufrirlo. Estábamos de vacaciones y vieron los videos de Mar del Plata. Saben de qué estoy hablando. Pero nada. Marti dijo, hagamos free, tiramos free. Una amiga nuestra, Wada, le sale muy bien. O sea, ella ve videos de free y le sale bien. Muy bien. O sea, sabe lo que está rapeando. Bueno, Marti no. Ya pensaba que sí. Pero Marti... O sea, Marti... Algo que te admiro. Vos venís como... O sea, lo hacés con las cosas con confianza. Sí, boludo. Yo no me animé a tirar free porque dije, voy a hacer mal en esto. Marti fue y dijo, yo lo voy a hacer. Y lo hizo con... Con ímpetu, boludo. Yo nunca lo logré también. Martín era cuando empezó a ser free. Era re densa. A todas las juntadas. Era tipo, vos vamos a tirar free. Ponés en la tele algo que vos tirás free. Claro, encima como... No tengo el tiempo. Bueno, y estábamos... Yo esa noche no salía y nos habíamos quedado con Lara o con Mili. Estaba con Lara o con Mili en otro cuarto, yéndonos a dormir. O sea, ya estábamos acostadas durmiendo. Habíamos dicho buenas noches todo. Y Marti tiró una línea tan mala de free que nos despertábamos y nos miramos y dijimos, qué mierda lo que acaba de cantar, Marti. Y muy mal había sido, sí. O sea, nos miramos y dijimos, viste qué mala que es Marti tirando free. O sea, imagínate. Y en el resto de las chicas tampoco eran buenas. Pero imagínate lo malo que había sido, tipo, tu barra. Sí. Barras, barras. Quiero dejarlo con el mensaje de que lo hagan y lo intenten. Hagan lo que les apasiona. Me divertí. Sí. Yo me reí mucho. Lo importante. Porque dijo, yo tengo colesterol. Y quedó ahí. Eso fue lo único que pudo rapear Marti ese día. Sí. Siempre con algún tipo de enfermedad tenía que ser. Dios mío. Pero bueno, también para el día de la fecha trajimos a una persona muy apasionada. Opa. Que cuando me contó su historia, me mandó unos audios. Escuché los audios contándole su historia. Me puso la piel de gallina mal. O sea, me emocionó muchísimo a mí. Y como que sentí que... Reentiendo lo que dice. Porque yo una vez me metí al Río de la Plata. Arre. Porque yo una vez también iba a la colonia. Pero bienvenida, Pilar Tellería. Venga. ¡Vamos! Pilar cruzó Pili. Qué grande. Cruzó el Río de la Plata nadando hace un mes, más o menos, ¿no? Sí. Un mes y medio. Tráete el micrófono. Acomodalo como quieras. Dale. Y te podés poner los auriculares. A mí me cuesta todavía. Sí. Si querés. Si te quedan cómodos. El truco es ponerte uno sí, uno no ahí. Claro. No vas a escuchar a nosotros más todavía. Claro. Si está muy fuerte lo cual es bajar de acá. Sí. Hay un botoncito ahí para bajarlo. La perilla. La perilla. A mí también. A mí también. Después tenemos que ir a un coso para ver qué tenemos dentro de las orejas. Bueno, ella cruzó el Río de la Plata nadando. Capaz la vieron en las noticias en TikTok. Yo te vi en TikTok de primera vez. Bueno, lo vieron todos. Yo cuando le contaba a mis amigos que venías, era literal todos. Sí. Lo vi en TikTok todos. Sí, sí. Me apareció y me acuerdo que dije, no, qué locura. Y después cuando Marti dijo, tal vez venga, dije sí. O sea, dije, por favor que sea los Marti que venga yo, porque dije, yo no lo podía creer. No, literalmente. Bueno, nada. Te vi en TikTok. Vi el teclado de cada vez que había subido. Aquella vez la primera vez. Y dije, wow. O sea, me encantó todo lo que contaste. Y nada. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, para vos estuviste escuchando lo que estábamos diciendo. Sí. Vos tenés pasión, ¿o no? Sí, sí. Yo coincido. No, la verdad que no. La verdad que no hay nada que me apasione. No, tranqui. No, no. Venía escuchando y bueno, para mí lo que dice Marti es como que me sentía muy identificada. Siento que es mucho, por lo menos lo que me pasa a mí. Sí. Era muy así. Yo de chica, nada, iba a nadar tres veces por semana y yo estaba segura de que iba a cruzarle la plata. Y a los 15 se me ocurrió, pero a los 14 yo también nadaba y yo decía, yo voy a ser una nadadora. Y mi familia me odiaba, yo me encerraba en el baño y enfrente del espejo me ponía y hacía notas. Yo ya había nadador. Sí. Ay, no te amo. No, no, yo ya no. Yo ya no. Practicando el éxito. Claro, total, boludo. Es que yo tenía una seguridad. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, estaba más segura que hoy de que lo iba a hacer. Y me ponía en el espejo y todos los días, como decís vos, pensaba en que era una nadadora y que lo iba a hacer y me creía mejor que todo el mundo. Me pasaba en el trapo. Pero yo estaba segura y es lo que me apasiona y para mí es más una onda lo que dice Martín. Claro. Pero a los 15 vos decidiste eso, pero vos nadás desde antes. Claro, yo a los 11 empecé a nadar. Bueno, nada, también medio que porque tenía que hacer algo. Sí, medio que la típica que te tiran a la natación. Sí, claro. Tipo, van a nadar las colonias, ¿eh? Sí. Había hecho de todo, había hecho baile, nada. Bueno, algo tenía que hacer, empecé a la natación. ¿Y te gustó ya de una o...? Sí, yo creo que fue un poco el grupo, los profesores, todo. Estaba muy bueno, nada, empecé a ir. Iba dos veces por semana, después tres, cuatro y de repente estaba yendo todos los días y haciendo notas en el espejo. No, no, me encanta eso, boluda. ¿Por qué se te dio cruzar el Río de la Plata? Eso, ¿cómo se te ocurrió...? No, a los 15, ese, porque ese era tu sueño y no otra. Pará, ¿y cómo lo descubriste también? Eso, yo no sabía que se podía hacer ni siquiera. ¿Cómo sabés que existía el Río de la Plata? Cuatro preguntas de una, ¿eh? ¿Dónde queda? Sabemos hacer notas. Estaban todos reemocionados. Este, bueno, no, yo era, bueno, muy inconsciente, no sabía de nada, imaginate que nadaba tres veces por semana y yo creía que era nadadora, entonces yo dije, bueno, voy a cruzar el Río de la Plata porque sí. Nada, yo había hecho una carrera, hice mi primer carrera larga, a los 14 hago por primera vez Aguas Abiertas. Eso te iba a preguntar, claro. Y a los 15 hago una carrera larga que es la Vuelta de Obligados, se llama, son 20 kilómetros. A Navanda. Sí, es distinto porque es otro río, Aguas Abiertas es la mitad que el Río de la Plata, pero nada que ver. Ah, ok. De hecho la corriente va mucho más rápido, la hice en cuatro horas esa vez. ¿Eso con 15? A los 15. La carrera, a esto es lo que yo digo, yo era muy inconsciente, la carrera más larga que había hecho hasta el momento era de cuatro. Sí. Y yo dije, quiero hacer una de veinte. Mi entrenador me decía, no. Claro, o sea, sin escalas. O sea, de cuatro kilómetros a veinte kilómetros. O sea, lo más común es correr las de ocho, las de diez. La de veinte es una que se hace y que vas, el que se anima y todo. Y yo, que no había probado la de ocho, no había probado ninguna, yo dije, yo quiero ir a la de veinte. No, te ha rendido en ese sentido mal. Por eso. Pero también es re frustrante si la llegas a cagar. Es que sí. Como que tu meta es lo máximo. Es que, por eso, sí. Como que uno mentalmente estás en esa y te llegas a chocar con una... Bueno, yo de hecho el cruce lo intenté hacer el año pasado y no lo logré. Y eso fue para mí como un chico decir, bueno, no es una boludez esta. No, no. Sí, eso te quería preguntar ahora. Sí. Lo quiero decir, lo hago. Os introdujieron igual el tema de aguas abiertas. O sea, fue tan rápida la transición de nadar, no sé, a donde nadabas antes. Pero digo, después de aguas abiertas, tipo, es un mundo distinto. Sí. No es lo mismo. Sí, no, nada que ver. Por eso. Bueno, yo nadaba en pileta, nunca llegué a competir en pileta. Claro. Y nada, cuando probé fue una carrera de ochocientos metros, de chiquitos, como más, viste. Claro. Toda armada. Y para mí fue... Hay gente que lo odia, lo probé y lo odia. Para mí fue, sin dudas, me empezó a aburrir la pileta. Ahí fue cuando, claro. Dije, yo no quiero ganar más la pileta. Sí. Como que querías más. Y eso es lo más divertido del mundo. Me llevaba la corriente. La adrenalina que debes sentir. Claro. Buenísimo. Sí, sí. De hecho, la primer carrera que... Nada, yo estaba ahí. En mi vida me había metido un río. Claro, no. En los ríos de acá no ves nada. Sí. Entonces, medio que te pegás un cagazo importante las primeras veces. No me puedo ni imaginar... No, no, lidate. Encontrerme un bagre. O sea, yo no puedo contar. Un bagre. Que te roce algo. Un bagre del río del... No, me agarra. Eso es parte de mi inconsciencia. A mí me tocan cosas y yo no sé qué. No, no. No te importa. No quiero decir algo que no dije antes, que ella es la persona más joven en cruzar el río de la plata, de la Argentina. O sea, tiene 19 años y es la persona más joven en cruzar el río de la plata. Coman eso. Entiendan esa dimensión. Y le intentaste cruzar una vez y no pudiste. Claro. Sí, bueno, yo... La primera vez. Claro. Hace un año, marzo del año pasado. Bueno, yo a todo esto yo a los 15 veo... A los 14 unos nadadores lo habían cruzado, fueron los más rápidos en hacerlo, todo. Y medio que me quedó la idea, yo dije, bueno, en algún momento me gustaría hacerlo. Digo, a los 15 hago esta carrera larga, me acuerdo del río de la plata, busco, y un poco de mi inconsciencia y de mi competitividad, veo que el más joven tenía 19, yo tenía 15 y dije, listo. No, no, lo que debes haber sido vos encontrando esa cosa tipo... No, no. Fue la semana siguiente, la carrera de 20 a la que no me querían llevar. Sí. Y después la de 20 digo, yo voy a cruzar el río de la plata. Toma. Me miró y me dijo, vos querés salir en Clarín, ¿qué querés hacer? Entonces le digo, sí, yo voy a cruzar el río de la plata y voy a ser la persona más joven a hacerlo. Y bueno, después vino la pandemia, llanto, no lo voy a poder hacer. Ah, eso, ¿cómo te mantuviste? Claro, ¿cómo entrenabas? La pandemia, imagino, ¿no? Fue una locura, nadando en el aire, fue muy terrible. Comentanos. Porque yo me olvidó de una, como que se ataba de un arnés y hacía como que... No, sí. Porque voy a poner, ¿vos tenés pileta en tu casa o algo o no? Sí, tengo. Pero bueno, fue marzo de los primeros meses. El primer mes yo dije vacaciones. Sí. Esto es espectacular. No te ibas a poner en la pileta en tu casa. Es que, boluda, para hacer la distancia calle ya tienes 3.400 piletas. Bueno, sí, por eso, no te... También salís un mes. Yo igual, de chica, de nuevo estaba medio mal, yo de chica en el verano me tiraba en mi pileta. Cuando, viste, había un mes que mi mamá me decía, no me jodan, te voy a llevar a la pileta. Sí. Y yo me tiraba y... ¿Tipo invierno, ponele? No, no, no. Un mes de vacaciones de invierno. Ah, de verano. Qué boluda. Tipo enero me decían, ah, bueno, enero voy a hacerlo para que vengan amigos, no van a ir al club. Sí. Y bueno, yo ya me tiraba y yo había escuchado que había un profesor que entrenaba y que entrenaba dos horas. Y jamás pensar a mí, jamás se me ocurrió. Y dije, dos horas, son dos horas continuas. Claro. No son dos horas de ejercicios, de... Sí. No, yo dije dos horas. Y bueno, de chiquita me tiraba todos los días, dos horas. Iba y vuelta. Iba y vuelta. Sin parar. La pileta de ocho metros. Me estás jodiendo. Sin parar. Sin parar. No, no, no. Y para mí era normal. Claro. Es que era lo que había que hacer. Es que era lo que hacía el profe. No, no hacía el profe. Pero para vos, para ese punto, ¿no habías hecho todavía vos abiertas? ¿O sí? Eh, no. Claro. Bueno, porque cuando digo, cuando conociste a Vasa Abierta, hacer esas dos horas en tu pileta... Sí. Claro. Imposible. No, no, no. Una vez que vas a hacer... Ya la pileta de 25... No, ¿por qué con saldo igual dos horas? Haciendo lo mismo, claro, así llorar. Yo le decía, mamá, cada media hora avísame. Mamá me quería asesinar. O sea, dejaba, pendeja, te llevo al club. Y yo le decía, cada media hora avísame y cambio de estilo. Imagínate dando mariposa. En la pileta de 8 metros. En la pileta de 8 metros. Queda vacía la pileta. Que me mantuvo cuerda. Fue que entrenábamos todo el grupo de entrenamiento que llevamos al club. En cuarentena. Hacíamos, ponerle, no sé si tres, cuatro veces por semana. Sí. Nos conectábamos. Pero bueno, el entrenamiento, nada que ver. Era entrenamiento de afu... De afuera. Claro, el entrenamiento físico que... Hoy también lo hago, pero digo, que hace más un deportista de afuera del agua. Claro, claro. Yo, lo mío, nada que ver. Entonces, bueno, ahí... Fue medio difícil, pero la verdad que lo llevé bastante bien. Sí, por momentos decía, no puede ser. Porque encima, eso, mi competitividad era una cosa de decir, yo quiero ser la más chica, no lo quiero cruzar. Claro, no lo quiero tener. Sí, claro. O sea, si tenés 20 y lo cruzas, es igual de meritorio. O sea, es re heavy. Sí, pero vos no. No, no, no. Yo quiero ser la más chica. Si no es la más chica, yo no lo voy a cruzar. Ay, no, yo no lo voy a cruzar si no es la más chica. Yo no, no. Bueno, dale. Qué pesada. Están viendo todo el mundo, claro. Están todo el mundo muriéndose. Yo no, yo no, no, no. Bueno, cuando volvemos a nadar, se podía volver encima, no sé. Poco. Dos veces por semana. Bueno, a mí me dejaban ir todos los días. Bien. Para que rompiste las bolas o porque... Ah, bien, bueno, bien. Siempre hay que romper las bolas. Total. Y no ya lo tenés. O sea... Eso es lo que te decía de la vida. Y porque yo iba a cruzar de la plata. O sea, a mí entrenenme. Así. Muy, bastante. Y preguntas, ¿te ha entrenado cualquiera o...? No, yo tenía un profesor. No, o sea, quiero preguntar cualquiera. El portero de entrenado. No, pero digo, tuviste que conseguirte... O sea, porque me imagino, por ahí algún otro profesor te decía, no, yo para esto no te puedo entrenar. Claro, no, no. Bueno, mi primer entrenador, no es el que tengo hoy, era... Bueno, él fue el que me llevó en primer carro de aguas abiertas. Y él nadaba en aguas abiertas. Entonces, nada. O sea, tenía una idea y sabía. Sí. Bueno, hoy lo que es alto rendimiento... Todo eso lo hago con mi entrenador de ahora, Agustín, con él lo crucé y todo. Pero bueno, digo, tenés que saber, no lo hace cualquiera. Sí, por eso me imagino que no podés ir a cualquier club y decir, che, quiero... No, no, no. Quiero entrenar para cruzar Río de la Plata. Ah, joya, tengo el programa que hay mucho para eso, exactamente. Claro, no. No eres del Río de la Plata. Es un entrenamiento encima, como que parece que tienen que estar más enfocados en vos, no es. Sí, porque aparte de que es aguas abiertas, que ya es específico, es fondo, que también es específico, y es ultrafondo, que es todavía más específico. Entonces, no lo hace cualquiera. Y tengo una pregunta con esto de la pasión. Por ejemplo, vos así como podés nadar dos horas o mil horas seguidas en donde estés, ¿pensás que podés hacer lo mismo con otras cosas de tu vida o es con la natación, que es con lo que más podés enfocarte, tipo así, tanto tiempo y tanta dedicación? Tanto, yo creo que así, no sé, 12 horas como estuve. De hecho, ahora estoy empezando a salir a correr un poco y digo, no, yo acá no me veo 12 horas. Mirá qué loco. Pero sí es un poco, lo llevo a todos los ámbitos de mi vida, siempre fui muy insistente, muy, como decir, viste, yo hay algo que me doy cuenta que quizá, no sé si se vaya a entender, pero digo, yo comparo mucho mis entrenamientos, que a veces me veo haciendo técnicas para no aburrirme los entrenamientos, que digo, son técnicas que hacían los jueguitos cuando era chica, viste, como decís, no sé. Yo me ponía con un jueguito y subía a nivel 100 el primer día y como que me doy cuenta que sí, que evidentemente lo tengo en todos los ámbitos de mi vida, no sé si a ese nivel. Y para, claro, y tengo una pregunta ahora así con la primera vez que no lo pudiste cruzar. ¿Qué onda la tolerancia a la frustración en ese momento y la tolerancia como al no lograr esto que querés siendo tan apasionada y tan tipo metida con que lo tenías en la cabeza? Sí, y aparte yo estaba convencida, para mí yo ya lo había hecho. Ah, o sea, nunca dudaste. No, jamás pensé, de hecho yo convencí a mi alrededor, nadie podía creer que no lo haya cruzado, era como, no era una posibilidad. No, claro, no me imagino la frustración en ese sentido porque es como que tenés tanta... Sí, y años de las notas en el espejo y años de todo y digo, ¿y en qué quedó? Pero, bueno, algo que por suerte quizá es que tardo un montón en caer yo. Entonces, yo creo que fue un sábado que fue el primer intento, yo el lunes ya estaba nadando y entrenando de nuevo y decía, el Río de la Plata yo ya lo había descartado, jamás me imaginé que lo iba a estar cruzando ahora, dije, bueno, voy a ver algo, uno de mis sueños también quise formar parte de la selección, dije, bueno, apuntar a otras cosas, nada, jamás nada, me llenó como lo hacía pensar en el Río de la Plata, pero dije, ya está. Ah, esa vez que no pudiste, después no es que dijiste, de una lo vuelvo a hacer. De hecho, yo no, medio que se me puso enfrente el segundo intento, yo no... O sea, vos lo habías descartado del sueño, digamos. Cuando no te sabió, tipo, listo. Yo dije, bueno, en algún momento de grande, dile, bueno, típica, bueno. Sí, pero no, no había vuelto a entrenar para eso. No, no, no. Y pero ponele, porque yo me acuerdo que, bueno, me acuerdo, vi, estoy viendo un par de entrevistas de las que te hicieron, y te habían hecho una justo después, creo, de ese primer intento, y vos habías comentado que no había sido todo responsabilidad tuya, sino que se habían dado ciertos temas en la organización que no habían ayudado para nada en el tema del... Sí. Es que eso, me imagino, o sea, no estás sola en ese momento, el equipo es... Claro, es importante. Por más que vos tenías todas las ganas del mundo, y si el equipo no te acompaña, si la mente, no sé cómo haber estado ahí con... Claro, bueno, eso. Primero, yo parto también un poco de esta inconsciencia, y yo era tanta la potencia, y lo que yo ponía que decía, lo voy a cruzar, que nadie se imaginó que lo que iba a fallar desde mi parte era la mente. Mirá. Yo físicamente, lo que te digo, el sábado lo intenté cruzar, nada de seis horas, y el lunes estaba entrenando de nuevo, o sea, físicamente estaba re bien. Perfecto, claro. Mentalmente falló un poco ahí, también, bueno, por parte de la organización, lo hicimos con una organización que no nos cuidó de todo. ¿Qué que te hicieron? ¿Dormir en el barco? Sí. Fue así, medio, viste, fue todo medio de último momento, después de la pandemia, todo no sé qué, veo una empresa que estaba organizando el cruce, no sé qué. Una empresa de pescadores. Pescadores de... Ahora los surubis, y después... Estás bien a buscar surubis. Claro, parecía seria, era seria, ya habían organizado un montón de otras cosas. Yo dije, bueno, dije, está bien, bueno, veo acá, nos metimos re bien, te explicás, de hecho, los permisos y todo lo que se necesita no se lo dan a cualquiera. Claro. Yo hoy veo que no se los habían dado, pero ellas te la pintaban como que sí, ¿entendés? Ah, mierda. Entonces, una semana antes, por supuesto que lo ideal es dormir una noche por lo menos en Colonia. Porque vos no... Primero que yo no estoy acostumbrada, pero digo, cualquier persona pasar una noche en una embarcación moviéndose en el río de la perra. No, no, no. Lo último que querés es nadar, querés vomitar. Bueno, eso es lo más lógico. Entonces, nos habían dicho que iba a ser así, que íbamos a estar en Uruguay. No sé, bueno, medio que nos terminaron diciendo una semana antes, mirá, che, no salimos de Uruguay, salimos a las 10 de la noche del día anterior y vamos con la embarcación hasta las 4 y a las 4 de la mañana te tirás y venís nadando. No, una locura. Una semana antes, yo estaba re caliente, por encima yo, con lo exigente que soy, digo, el cruce es salir de Uruguay y llegar a Argentina, no me podés tirar, te tiraban ponerle a dos kilómetros de la costa de Uruguay. Y vos a esta gente le pagaste para todo esto. Sí, una fortuna. Claro. Claro. Entonces, mis papás, bueno, una semana antes mi papá me dice, mirá, o sea, si los querés mandar a la mierda, no lo hacés porque yo no voy a dejar que vos, mis papás me decían que vos estés al cuidado de una persona que acaba de mandar a la mierda en el medio del Río de la Plata. Sí, no, no. No. Me dice, si no, bueno, intentarlo así y bueno, pasó lo que pasó, a las 6 horas estábamos con mi entrenador vomitando, no nos querían llevar a la costa, después todo medio, o sea, estábamos todos, viste, así como basta. Sí, sí, sí. Y bueno, y a las 6 horas ya no pueden nadar más. Sí. Fue también, bueno, eso, de mi parte fue lo mental, ahí también recuerdo. Bueno, pero también como que pasaron cosas para que caigan ellos. Sí, los nervios de que te cambien al último momento. Eso, sí, sí. Estaba todo medio predispuesto para que saliera raro. Sí, estaba raro, sí, sí. No estaban en las mejores condiciones, por supuesto. Claro. Y aparte ya eso te condiciona, o sea, ya saber que pasa todo esto, ya estás condicionada y no te tirás con la misma confianza. Y no tenés confianza tampoco en el equipo que está atrás tuyo. Sí. Pero lo que me pasó a mí desde ese punto es que yo como que nunca fui consciente, de hecho, mismo después de esto, yo mucho tiempo me eché la culpa a mí y dije, no, soy una boluda, no lo crucé, me tiré a cruzarla, no lo crucé. Claro, eso te te vas a preguntar, sí. O sea, jamás se me ocurrió cuestionar lo que había hecho la organización. Y hoy, que hoy no, bueno, cuando se me dio la oportunidad de volverlo a intentar, veo la organización con la que lo crucé, veo todo lo que hicieron, veo... ¿Cómo realmente te ayudó todo eso? Claro. Y digo, no, esto es otra cosa. Y es también parte un poco por lo que me animé, porque digo, bueno, no es que estoy en las mismas condiciones que el año pasado y me voy a tirar a ver qué sale. Es realmente el cruce esto. Sí, sí, sí. Y dijiste que se te presentó la oportunidad de hacer el cruce como que se te cruzó, o sea, se te puso adelante. ¿Por qué? No, bueno, yo después de, bueno, que te digo, tardo en caer. Dijiste que nunca más. Sigo entrenando, sí. Sigo entrenando para algo. Viste medio que un día digo, bueno, dije yo, ya está, yo tengo que empezar la facultad, tengo que hacer algo. Uf. Yo no puedo seguir boludeando. Si hubiera cruzado el río, por lo menos tengo un respaldo de seguridad. Yo puedo. Mira, mamá, yo crucé el río de la Plata. Vos lo cruzaste. Claro, o sea, es la travesía más importante. Es como que es, o sea, bueno, no. Y dije, oye, yo tengo que ponerme a hacer algo. Dije, y esto, la verdad que si para venir a nadar y no llegar a nada, yo no quiero nadar más. Entonces medio que fue muy, yo soy muy dramática, así como soy despasionante, soy dramática. Me fui al vestuario, prendí la ducha, me senté, me puse a llorar, hasta que salió el agua fría. Bueno, así, a la semana de eso, ponele, esto no lo había contado nunca, se están enterando. Primicia. Vamos, gente, tengo la primicia. Mis papás, mi entrenador, todo, eso de que yo ya había tirado la toalla, no lo sabían. Mirá. Dije, bueno, listo, hasta acá llegó, cuando me metí a cantar en la facultad. De repente un día aparece en el Cenared, Coco, Coco tiene 82 años, fue presidente de GEVA, cruzó el río de la Plata nadando a los 40. Mirá. Dio la vuelta al mundo en velero, hizo una cantidad de cosas increíbles. Estos nadadores que yo digo que cuando yo tenía 14 había visto que lo habían cruzado, Coco los había guiado, Coco los había hecho cruzar. Ah, mierda. Indiana Jones es Coco. Coco es todo. Increíble, sí. Vos le preguntás algo a Coco, lo sabe, le preguntás a alguien, lo conoce. Coco sabe absolutamente todo. Bueno, apareció en el Cenared que iba a nadar porque le deía la espalda. Sí. Coco, entre todas esas cosas, también habla mucho. Entonces, cuenta, cuenta, cuenta. Tiene mucho que hablar también. Sí. Le cuenta al Guardavidas que él había cruzado el río de la Plata a los 40. Bueno, el Guardavidas me lo cuenta a mí, le dice... Hay una chica que lo intentó, yo dije, y con mi entrenador dijimos, quiero hablar con él, quiero conocerlo, por el hecho de una persona que lo cruzó, que copado, ver la experiencia y lo que hizo. Bueno, quiero hablar, quiero hablar. A la semana, a las dos semanas, hablo un sábado y... Y bueno, y de repente me dice, bueno, mirá, lo que vamos a hacer para el próximo intento es esto. Vas a buscar sponsors, yo te voy a llevar, los voy a llevar porque mi entrenador es entrenador, pero no sabe del río, no lo puede llevar al río. Coco sabe todo. Sí. Yo con mi embarcación los voy a llevar al río y si ustedes van a buscar sponsors, entre todas esas cosas, tiene un hijo que es campeón olímpico, campeón mundial. Ah, bueno. Ah, mierda. La genética de Hugo es premium. No, tú me la ves presente, Coco. Claro. Entonces, sí, sí. Claro, se te plantó ahí, tipo... La solución para todos, tenía la solución para todos. Pero Coco, digo, la plata, o sea, mis papás, no soy millonaria yo, mis papás pagaron por esto, a ver, sponsor. Soluciona todo muy así, Coco, después hay que... Sí. Me dice, vos subís un videíto, mandás cartas, haces todo, me dice, vos sponsor vas a conseguir. Bueno, pero Coco esto, la solución. ¿Toda la solución? Entonces yo dije, no, dije, bueno, esto me tuvo que haber parecido a mí, no puede ser. Sí. ¿Y confiaste en él así? O sea, apenas apareció. Sí. Pasa que de repente me hizo sentir de nuevo las ganas de cruzarle la plata. Claro. Porque te la llamó otra vez. Claro, pero yo dudaba porque dije, ¿qué onda? Y mi entrenador, dije, entendí mal yo, no puede ser que se me aparezca una persona y me quiero organizar. ¿Qué cojo es real? Yo dije... Estás delante mío. Por eso. Yo dije, ¿qué onda? Habría entendido mal yo, hablará él muy así. Y mi entrenador, el lunes me viene y me dice, vos me dice, ¿estás para cruzarlo? Sí, le digo, faltaban seis meses. Bueno, le digo, y bueno, y ahí nos pusimos a entrenar. ¿Faltaban seis meses nada más? Siete meses, sí. Claro, o sea, fue hace repoco esto. Sí. La aparición de Coco. Es que hace un año fue el primer intento. Claro, claro, claro. ¿Y ahí en esos seis meses fue cuando le sumaste esa práctica que hiciste en Entre Ríos? Ahí, sí. ¿Qué te recomendó él o nada? Sí. Ahí Coco y mi entrenador se formó un equipo muy lindo entre todos los que estábamos y eso. Pero bueno, Agus, que es mi entrenador, Coco y yo, éramos los que íbamos al río a hacer tirones de cuatro o seis horas. Cuando acá ya el río medio que nos empezó a quedar chico, Coco sabía a dónde ir, fuimos a Entre Ríos, que hay un club náutico hermoso, que la gente es divina en San José y el río Uruguay es una belleza. Sí. Fuimos a entrenar ahí, ahí hicimos tirones de ocho y de diez horas. Claro, que ahí hiciste una travesía de, lo tengo que anotado, porque si no me equivoco. ¡Eso! Mirá, estoy bien informadísimo hoy, eh. Porque la que ella hizo ahora fue de 42 kilómetros. Así es. Así es. Le vimos que nos corrija, que no hace nada. Sí, sí, que no. Y que la anterior, la anterior se ha sido de 37. Así es. Pero creo que habías comentado que no era igual el tema de la marea, es distinto. Claro. Lo que tienen los ríos, lo que tienen aguas abiertas, ya un río, un día u otro es distinto. Sí. Imaginate el río Uruguay, el río Uruguay es planchadísimo, es una belleza, es súper para ir tranquilo. Fue más para sumar horas en lo mental que para el esfuerzo físico que significa el río La Plata. Lo que tiene es que no tenés corriente a favor o en contra, te vienen de costado. Tenés que ir con alguien como Coco que sepa guiarte porque de repente el río se retoba y se te vino corriente en contra. De hecho, a mí me pasó en un momento que estuve media hora casi nadando en el lugar. Coco se dio cuenta, me cambió el rumbo, me hizo... Entonces, por eso quizá también digo, es tan importante la organización. Claro, sí. Con alguien que sepa y que sabes que... Y el tema de lo mental, ¿cómo hiciste para la segunda vez? O sea, para prepararte mentalmente. Eso es fundamental. O sea, doce horas nadando en un río. Terrible. No me lo puedo ni imaginar en qué pensar. Exacto. Y aparte con la experiencia pasada de que te pusieron nervioso en el último momento. Por eso. Bueno, un poco lo que digo es la suerte que tuve es eso. Desde un primer momento me di cuenta que era totalmente distinto. Yo lo crucé con otra organización que se llama UWA y es gente... Uno de los chicos de la organización es Damián Blanc, que es campeón mundial. Es el primer nadador que Coco le hizo cruzar. Mirá. Que es el nadador que un poco a mí me dijo, uy... Bueno, es gente que sabe y que sé. Entonces, yo ya desde un primer momento sabía que la experiencia iba a ser otra cosa. Ya estabas más confiada en ese sentido. Llegaste mucho más preparada. Y sabía que lo mental, que era lo que desde mi punto de vista había fallado en ese momento. Ya estabas... Lo estábamos trabajando con mi profe de miración y con todo lo que hicimos. Claro. Perfecto. Pará. Y tenemos audios de la gente con preguntas para vos. ¿Pero vamos ahora o un rato? Como vos quieras. Cuando quieras. ¿Qué dicen? Tenemos algunas preguntas de la gente ahora que tienen para vos y después seguimos nosotros. Yo tengo la pregunta también. Yo también. Hola chicos, ¿cómo andan? Los amo. Tenía una pregunta para Pili y era, ¿qué se come antes de cruzar el río de la Plata por el pienso? ¿Y con cuánto tiempo? Vieron que a veces si comes muy cerca de nadar, todo de la panza, nada. Es mucho tiempo y mucho esfuerzo y quería saber qué es lo que se come para algo tan grande como eso. Un tangucheón. Perdón. Porque justo mi pregunta, capaz que la podés enlazar con esa, que a mí me interesa muchísimo saber cuál es tu plan nutricional. Claro. ¿Qué es lo que comés también para prepararte para un evento como este? Si es real lo de los fideos. Hay que comer carbohidratos. Hay que comer carbohidratos durante lo que es el proceso y todo, los entrenamientos, no tanto. Eso hace, primero, bueno, por supuesto que haces de peso y que le sentís más fuerte en el agua y todo. Y llegado ya cuando se acerca la fecha, hace que también los carbohidratos que tenés que absorber, el cuerpo los absorbe enseguida si no está acostumbrado. Bueno, no estás acostumbrado, no estás ingiriendo. Y el día anterior, almorcé y cené fideos. Ah, mirá. Y el día del cruce, bueno, a la mañana desayuné, bueno, me desperté a las 3 de la mañana, y desayuno a las 4 y largamos a las 6. Desayuno normal como desayuno siempre, tostadas, o sea. ¿Café? Nada de especial, café. ¿Cafecito? Sí, sí, café. ¿No te cagaste ahí? No, no, no. Bueno, eso se va a chequear. ¡Marte, Martina! Es muy estúpido, ¿no? Pero dos horas. ¿Cuánto eran dos horas y cuándo fue el tiempo? Dieciocho minutos. ¿Dos horas y seis minutos? Que era más rápido que el que tenía el anterior, ¿no? Que tenía el record de edad, sí. ¿Mirá? Sí, sí, sí. O sea, me ganaste de edad. Le mandamos un beso. Durante esas 12 horas, ¿vos en algún momento frenaste a comer algo? Sí. Yo me hidrato cada una hora siempre. Sí. Ese día hizo muchísimo calor, muchísimo calor. De hecho, ese día también salió un chico uruguayo a intentar cruzarlo y se deshidrató. O sea, era un calor terrible. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, bueno, cada una hora, no cada media. Y lo que hago es frenar lo menos posible, o sea, la menos cantidad de tiempo posible. Son 30 segundos por ahí, porque te acalambrás. Claro. Frenás el ritmo, al que venís. Entonces, bueno, nada. Son 30 segundos ahí flotando, que no me puedo agarrar de nada. Eso, porque tenés reglas para cumplir. No te puedo dar una mano, ni puedes agarrarte de la embarcación, nada. No puedo agarrar nada. Ella va nadando con una embarcación al lado. Claro. Ah, bueno, sí. Eso, ella va nadando y tiene siempre un embarquito al lado que la acompaña. Que tiene un equipo de médicos, también todo. En la embarcación del lado iba mi entrenador, mi profe de meditación, por si necesitaba que intervenga. Y por supuesto que estaba todo el equipo médico, guardavidas, todo, también estaban en esa embarcación. Y bueno, mi entrenador, desde la embarcación, me tiraba una botella que estaba atada. Y me la tiraba, yo tomaba y seguía, o también me tenía que, me daba, son, tenés que comer cosas de digestión. Sí. Que de digerir rápido, entonces, y que te den mucha energía. Entonces yo comía membrillo, que ya lo habíamos probado y que me iba bien. Duraznos también cortados chiquititos, que también me los mandaba rápido. Tienen que ser todas cosas que no te atragantes, que no, viste, porque... Sí, claro, obvio. Sí. Tenés que ir lo más cómodo posible durante las doce horas, porque quizás igual cuatro horas me banco alguna a volver. Pero doce horas, sí, bueno. Doce horas es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. O sea, ahí empóngase a pensar. Es tipo un día de tu vida, desde que te despertás, estás nadando en el río de la plata. Sin parar. En eso, lo que te preguntó Marti, ¿qué pensabas en ese momento? Estabas ahí. El tiempo pasa muy distinto. O sea, yo jamás me di cuenta que eran doce horas. Yo ya lo dije y estuve cuatro horas pensando en qué le iba a regalar a mi entrenador. ¡Ah, mirá! ¡Qué bien! Y jamás me di cuenta que eran cuatro horas. Imagínate, yo ya sabía que le iba a regalar un mate. Estuve cuatro horas pensando qué le iba a poner al mate, la plata, la fecha, la banderita. Había tiempo para pensar. Claro. Había mucho tiempo. Dije, bueno. De hecho, ya lo iba a pensar antes y dije, no, lo dejo durante el día y lo pienso. Bueno, bien, boludo. Entonces iba así y tenés que como agarrarte de pensamientos que no te pesen porque parece mentira, pero pensar cansa un montón. Sí. ¿Cómo haces para agarrarte de pensamientos que no te pesen y que esos pensamientos que pesan no te vengan en ese momento? Primero entendí que venir van a venir. Sí. O sea, en algún momento vas a estar mal y tenés que aceptarlo porque si lo negás va a estar cada vez peor. Y bueno, y una vez que entendí que van a venir, es entender también cómo mirar todo y decir, bueno, sé que esto pasa, yo sé que hoy y ahora estoy aburrida, pero en una hora prefiero, sé que no voy a estar aburrida todavía. Entonces yo decía mucho, bueno, estaba aburrido, tenía un pensamiento malo y decía, bueno, hasta la próxima hidratación. Sí, claro. Entonces ya la próxima hidratación ya estaba bien. Sí, sí. Decía, bueno, ya hace lo que quieras hasta la próxima hidratación. Me hablaba a mí misma. Sí, sí, sí. Yo mismo vamos a hablar con los padres. Con el suruí. Al pelé, se hace lo que quieras y la próxima hidratación ya estaba bien. Claro, porque algo de lo que dijiste vos que también escuché que lo repetí varias veces es que fue clave el tema del entrenamiento con la meditación. Sí. ¿Eso lo tuviste desde un primer momento? ¿La primera vez lo hiciste también, tipo, el primer intento? ¿O fue algo que se dio en el camino? No, el primer intento no, no lo tenía. No tenía nada de apoyo psicológico, nada. Este intento tuve psicóloga deportiva, psicóloga, la profe de meditación. Y, bueno, y un poco, o sea, eso fue fundamental porque, nada, o sea, imagínate que, lo que te digo, las 12 horas me dio un montón de herramientas y todo, entonces, ah. Para ir a preguntar, ¿cuál fue? ¿Tuviste algún miedo? ¿Algún miedo como el más fuerte? Sí. Yo soy muy hipocondríaca. Mirá. Ah, mirá. ¡Ay, Martín! No, Martín. No, Martín. No, Martín. Entonces... Ya está. Ya está. Ya está. O sea, si me va a romper, ya está. Y, bueno, y un poco lo que traje con meditación, lo dejo pasar. Sé que no me estoy muriendo. Sé que me he hecho de los estudios, soy una persona sana. No me voy a morir justo en el medio del Río de la Plata. O sea, entonces lo dejaba pasar. Y después, bueno, sí, tocar cosas, pero bueno, es lo mismo. A las 8 horas ya tocas algo que no te importa. Decís. Ah, bueno. Los bichitos, digamos. Pero eso también, porque también había leído que... No, basura, basura. El Río de la Plata, basura. Ah, ¿sí, no? Claro. Ah, mierda. ¿Totraste basura mucha? Sí. Es impresionante como cuando te vas acercando a la costa, uno dice, yo estaba en el medio del Río de la Plata y más sucio que esto no puede estar. Puede estar más sucio todavía. Tocaba, sí, alguna... Me daba cuenta que era plástico, no sabría qué era. Sí, sí. Cada tanto en la llegada habré tocado tres, cuatro cosas. ¿Y no viste, tipo, islitas? Nosotros no, tanto no. No, no, eso no se lleva a ver. Claro. Yo tampoco voy mirando por el horario, como si estoy abajo. Veo la embarcación y no veo mucho más. Claro, claro. Pará, y otra pregunta. El tema de la facultad en ese momento, entonces, ¿llegaste a estudiar algo o dijiste no? ¿Tu familia te bancó? ¿Cómo fue eso? Llegué a anotarme. Sí. ¿Y qué te habías anotado? En kinesiología. De hecho, ahora me voy a anotar para kinesiología de nuevo. Ah, bueno, bien. Me anoté muchas veces en la facultad sin estar apuntando por mí. Me anoté, no me dio el tiempo, no sé qué, no fui. No, bien. Me volví a anotar y tenía que ir ahora... Fueron justo los últimos meses con el cruce y no me daba el tiempo ni tenía la cabeza en otra cosa. Sí, obvio. Y bueno, ya este cuatrimestre prometido está que voy a ir. ¿Y tenés ganas? Sí, sí. Aparte, primero que está un poco relacionado la kinesiología. Obvio, obvio. Y aparte es como salir un poco del agua. Claro. Porque claro, tu entrenamiento es todos los días. Claro, yo todos los días, doble turno, pileta, gimnasio, todo. Demasiadas horas. Sí. A mí porque me encanta. Y bueno, siempre lo dije. Así como soñaba en las entrevistas que hacía el... Y todo, soñaba con entrenar tantas horas. Yo veía... Yo tenía algunos compañeros, viste, que siempre tenés algún compañero que está haciendo algún deporte y que de repente te enterás que entrena como una bestia. Yo decía, yo quiero entrenar así. Sí, sí, sí. Yo quiero entrenar así, yo quiero entrenar así. Entonces, como que siempre fue mi sueño también un poco entrenar y tener... Llegar una vida de un deportista de alto rendimiento. Entonces, yo eso lo súper disfruto. Pero bueno, es cierto que a veces uno necesita como... Es demandante. Claro. Decir, bueno, en lugar de estar descansando y pensando en qué hice mal hoy a la tarde, me voy a la facultad. Bien. Claro, sí, sí. ¿Tenemos otra pregunta? A ver, del público. Ah, déjame, déjame. A ver. Sí, sí. ¿Querés recibirte y ejercer de kinesiólogo o vos tenés ganas? O sea, vos en tu futuro. Bueno, por supuesto que lo que a mí más me emociona es mi futuro en la natación. Sí. Y es lo que más me gusta y realmente... O sea, yo voy a estudiar, pero va a ser a un ritmo. Sí. La prioridad es la natación y yo pienso en mi futuro como deportista y quiero ser deportista. Y vivir de eso. Pero sí es cierto que me emociona y me gusta mucho también pensar... A mí me gusta la kinesiología más la parte de como recuperación y de ayudar a la gente, eso. Y es verdad que cuando pienso en eso me emociona y como que me gusta un poco también. Digo, me gustaría trabajar de eso. Sí. Como en algún momento meterlo. Sí. Y una pregunta. Desde que empezaste diciendo que la primera vez que intentaste eras tan chica, ¿cómo comenzarías a tu papá para que te dejaran cruzar el río a la plata? No, la verdad que no entiendo. Yo creo que si uno ve los videos de... Mismo en los ríos del entrenamiento, a veces se pone heavy. Mani. Yo pienso... Ni siquiera... Bueno, por supuesto que es un hijo jamás, ¿no? Pero digo... En mi hermanito... Yo... Mi hermanito igual tiene seis años menos que yo nomás. Pero digo... Yo en mi hermanito así no soy un infarto. De hecho empezó boxeo y yo estoy así. Sí, sí, sí. Y digo, ¿cómo mis papás no se mueren? Sí, sí, sí. Lo que te dejan 12 horas. Claro. Inconscientes. Pero no. Pero la verdad que siempre confiar en un montón. Yo tuve, bueno, dos entrenadores como digo. En los dos confían siempre un montón y siempre... Sobre todo cuando era más chica que uno dice... Ya ahora están más curdidos. Claro. Obvio. Sí, ahora ya lo cruzaste. Claro. Ya está. Pero sí, en un problema eso, confían siempre un montón en mis entrenadores y saben que nunca me van a tirar a un lado en el que no esté bueno. Y tenés un próximo paso así, un próximo sueño, un próximo... Sí, sí. Bueno, lo que decía, yo mi sueño es ser deportista. Sí. Vivir de esto. Entonces, a lo que apuntamos ahora con todo el equipo y como entrenador es formar parte del circuito mundial. Hay un circuito mundial que son carreras así, ultrafondo. Sí. Y bueno, esa voz abierta es ultrafondo. Son carreras entre 7 y 10 horas que se hacen a lo largo del año y es medio tipo el tenis que van sumando puntos y el que tiene más puntos al final de la temporada es campeón mundial. La idea es ir de a poco formando parte del circuito. Hay carreras, hay una carrera acá que de hecho la correría, si todo sale bien, a fin de año la Santa Fe Coronda es una carrera del circuito mundial que se corre acá. Y bueno, empezar de manera amateur y llegar por supuesto al circuito mundial y en un futuro ganarlo. Claro, excelente. Ah, está increíble. Pará, ¿y qué necesitas para lograr todo esto? Para entrar, para llegar, todos los sponsors, todo. Eso. Sí. La verdad, la realidad es que es muy difícil porque aparte es un deporte que no es tan, lo que te digo, es tan específico. No es ni natación, ni natación a voz abierta, ni natación a largas distancias. Es ultrafondo, o sea, entonces como que no se vanga mucho. Y lo que necesitamos es sponsors, o sea, gente que desde que te den los materiales para entrenar hasta por supuesto un sueldo que se pueda hacer representando a la empresa o lo que sea. Pero es súper necesario porque, nada, el deporte amateur es muy heavy, es muy caro. Y yo lo que digo es, yo viste, yo siempre, de hecho, bueno, yo por lo que empecé en TikTok y todo es por los sponsors, lo que pide un deportista para una empresa no es nada. O sea, para yo, si el día de mañana, si de acá a un año, dos años, no consigo sponsor, la realidad es que para mis papás es imposible, por más que me amen y que dejen todo por pagármelo, no me pueden mantener una carrera deportiva. Entonces, para una persona es imposible mantener esto, pero para una empresa o para alguien grande, o mismo para varias empresas que cada una ponga un poco, no es nada, y a una persona le cambia la vida porque eso haría que a día de mañana yo pueda vivir del deporte y de lo que amo y dedicarme a esto y ponerte toda mi energía y lograr mis sueños. Eso y la parte de representar al país también. Claro. Porque, o sea... Uno va representando al país, representando... Es súper a pulmón, como todo el deporte amateur en un país como el nuestro, y es súper heavy. Y, de hecho, para el cruce conseguimos... A mí me apoyó la Municipalidad de Ituzingó, otra marca, Quigli. También, bueno, el club en el que entreno el Cenaret me banca. Tengo todo el club a mi disposición. Pero, así todo, mis papás tuvieron que seguir poniendo plata. O sea, no alcanza a veces. Y, por eso digo, para una empresa o para alguien o para varias empresas, más chicas quizás, o marcas, lo que sea, poner un poco no es nada y a uno le significa todo. Completamente. Bueno, paren, aparte necesitas también visibilidad. Visibilidad. Ahí tienen el Instagram, van todos a seguirla al Instagram, a Pili. Le revientan ese Instagram, por favor. Yo he visto en TikTok que vos no querías pasar CBU, ¿o no? Sí, sí. Mirá, yo apenas subí el TikTok, se viralizó ese mismo día, yo no lo podía creer. Sí, fue de locura. Estaba destinado a que pasara todo. Sí, todo. Estaba todo muy... Bueno, una de las cosas por las cuales yo estaba tan segura de cruzarlo de nuevo, dije, todo esto que pasó tiene que ser para algo. Y, bueno, yo subí el CBU y me di cuenta de que la gente realmente está súper dispuesta a ayudar. Recontra. Y se recontra, compromete. Y a mí me llegaban mensajes por ahí de nenes que me decían, pasame el CBU, me dice, yo ahora no tengo plata, pero cuando tenga voy a poner. Y no quería, o sea, como es una responsabilidad enorme, hay que saber manejarlo. Sí, sí. Hay que, tenés que blanquear todo, es un poco también incómodo. Es decir, me equivoco o hago algo mal. Y es con plata de gente que nada, que la está poniendo desde su casa y que quizás no tiene para nada y la está poniendo para vos. Entonces, como que por ese lado preferimos que no. Y mismo viendo la bondad de la gente y la buena onda y la predisposición, dijimos, bueno, así como hay gente tan buena, hay gente mala. Y dije, yo no sabía dónde iba a llegar porque el video en menos de una semana tuvo como un millón de visualizaciones, yo no lo podía creer. TikToker, arriba. Entonces yo dije, por las dudas yo aclaro. Viste que a veces sale uno que dice, esta es la cuenta de Pilar, pongan plata. Sí, claro. Y después caigan a gente que, te digo, son nenes que me mandaban los mensajes, gente que quizás, no, o gente que también tenía y estaba dispuesta a ayudar. Sí, sí. Pero digo, es como una responsabilidad enorme y es muy difícil. Sí, la verdad es que eres un sponsor, una marca que quiera bancar al deporte y bancarte a vos y... Sí, sí, ni siquiera es tanto eso, es lo que te digo. O sea, no, para una marca en serio no es tanto, uno no pide para vivir sobrado. O sea, es para pagar lo necesario. Yo tengo que pagar nutricionista, kinesiólogo, los viajes... Bueno, yo a Entre Ríos me iba... Creo que fui tres o cuatro veces a entrenar durante todo el proceso. O sea, en tres meses mis viejos pagaron cuatro viajes a Entre Ríos, que son tres noches, ponele, que tenés que pagar el alojamiento. Y la gente quizás, por ejemplo, para el cruce se súper copó y un montón de gente me ofrecía y me ayudaba y decía, no, lo hago de buena onda, pero la gente no podés estar toda la vida con gente que haga todo de buena onda porque mismo no se lo merecen ellos y es incómodo para uno. Es como siempre que sobra talento y falta apoyo en este país. Claro. Así que denle apoyo, por favor. ¿Tenemos alguna pregunta de la gente? Hola, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando llegaste, cuando lo lograste? ¿Cumplí algo tan grande como esa pasión? Lo primero dije, menos mal, no quiero nada más. Basta, dije yo, basta. Ya, las últimas horas se habían puesto más heavy. Ah, eso he escuchado, como que las primeras ocho horas las pasaste muy bien y las últimas cuatro te costaron un poco más. Sí, las últimas cuatro... No, las últimas cuatro horas. Claro, las últimas cuatro horas. Yo en la primera hora me voy. Pero aparte del cansancio, o sea, de haber... Sí, aparte del cansancio, obvio. Sí, fue así. Lo mismo, siempre el deportista y todo. Desde prefectura uruguaya nos dejaron largar recién más tarde de lo que deberíamos haber salido. Por ende, dos horas que eran de viento, que me hubieran ayudado a hacer el cruce en menos tiempo, me las comieron esas dos horas que largó prefectura tarde. Y eso es porque ellos quieren, porque la organización había hecho todo. Y la prefectura se levantó así y dijo, ¿no? No, qué ganas de... Estamos terminando de almorzar. Claro. Un cachito ya. Los diez minutos habrán sido. Ya se había puesto... Sería complicado en serio. Y ya tenía corriente en contra. Bueno, tengo el perfil, el video en Instagram, que era el mar. Yo, de hecho, fui a entrenar al mar y no había sido así. O sea, peor que el mar. Me agafaron. Dije, yo fui a entrenar al mar para esto y... Me miré en el océano. ¿Para qué lado me fui? Me gané, no. Entonces, yo estaba ahí y de repente, imagínate, llevaba dos horas encima. Hacía tres horas que quería llorar. Hacía tres horas que decía... Ay, hicieron llorar en el nadando es imposible. Yo decía, sí. Yo decía, quiero llegar, abrazar a todos y ponemos a llorar. Quería llegar y llorar, quería llegar y llorar. Yo pensaba, llegamos y lloramos. Hablaba conmigo. Bueno, muy mal lo mío. Está bien, está bien. No sé. Llego y lloro. Llego y lloro. Llego y lloro. Llego y lloro. Y bueno, una vez que llegué, dije, o sea, menos mal. Para las últimas, o sea, me atragantaba, me atragantando porque me pegaba la corriente de costado. Me quebraban. Las olas quebraban ya. Claro. Y esto estaba muy heavy. Una vez que las olas empiezan a quebrar, no se puede seguir nadando. Sí, ya estaba ahí en la llegada, o sea, sí. Sí, sí, sí. Pero digo, o sea, no es una condición ideal para nadar. Sí. Sí. Entonces, bueno, la llegada fue, digamos, menos mal. Menos mal, ya no veía la hora. Entonces, lo primero que pensé fue eso. Después, por supuesto que no caí enseguida, pero fue como, guau, qué loco. Hoy a la mañana estaba en Uruguay. Qué loco esto. Y después, por supuesto que decía, ya lo logré y no lo podía creer. Y dije, como, guau. Sí. Es una locura. Es increíble. Ahora descubrí otra forma de llegar a Uruguay. Me escapo. ¿En la que puedo? Es completamente esa. No me lo puedo ni imaginar. Yo este año empecé a nadar. Me da hasta vergüenza contarte. Yo este año te cuento que empecé a nadar. Y yo hago media hora de nadández en la pileta, climatizada. Yo, cuando iba a la atación, cambié. Eran 45 minutos y a veces decía, che, ¿qué? Me agarrá un hambre cuando nada. Después, cuando salía, decía, uuuh, bueno, qué. Qué buen ejercicio que lo va a hacer. Claro, 45 minutos en la división de principiantes. Estaba con las jubiladas. Y vos cruzaste el ruido. Pará, ¿vestía como con malla o con traje neoprene o qué? Es una malla que es la malla de aguas abiertas. Parece un neoprene, no lo es. La tela es súper finita y lo que tiene estalló un poco con la compresión, te levanta un poco el cuerpo. En 12 horas medio que ya es lo mismo. Sí, sí. Pero sí, durante todo el cruce y el comienzo y todo, está muy bueno porque, bueno, te comprimen los músculos un poco. Sí. Te ayuda a que no te canses tanto. Y bueno, fui con esa malla que, bueno, hablando de cosas que sí tenía que pasar, yo me la compré. Es una malla carísima. Las mallas de aguas abiertas son carísimas. El primer uso se me rompió. Mirá. Se me rompió y no existía la posibilidad de comprar otra. Son mallas que valen 100 lucas. ¡Ay, me estás jodiendo! ¡Ah, carísimas! Entonces, se me rompió y yo decía, no puede ser, es una malla que está hecha para esto. Claro, una denuncia del consumidor. Entonces, lo que tiene la marca es que es una marca italiana que se hacía cargo, pero la tenía que mandar a Italia. Claro. Y yo estaba a un mes del cruce. Y de repente la marca, no sé cómo, en qué momento la marca se interesó en mí. Mirá. Y me miró y dijo, empezó a investigar. Tampoco dice una investigación, ¿no? Pero buscó a ver qué mallas, como son importadas, había de mi talle acá. Y la que yo me había comprado, creo que era ponerle el anteúltimo modelo. Y había justo una de mi talle. Acá no entran, o sea, es muy difícil que haya. Sí, mirá. Una de mi talle, el modelo más nuevo. Y la marca me dijo, bueno, ¿sabes qué? Me dice, dame la malla rota y te quedás con la malla nueva. ¡Bien! Un aplauso para la malla. Para la marca. Para la marca. Un aplauso para la malla. Pero qué bien, encima que salió. No, no. Todo se dio para que funcione. El chico me decía, en la vida pasó esto. O sea, jamás le dieron otra malla a alguien. Sí, se fue hace encargo porque se la llevan y se la arreglen y se traen gratis. Pero no te iban a dar otra. Pero otra malla, ¿a quién le dan? Y la verdad que es súper divinos y me dieron otra. Claro, y aparte todo el equipamiento, todo lo que necesitas, todo es súper caro. Es que es todo alto rendimiento. Es caro hasta lo que uso para entrenar. Las mallas. Ni sé cuánto voy a estar ahora porque cada día están más caras. Pero yo necesito por lo menos tener tres mallas. Debes estar 20 lucas cada malla. Claro, porque de industria local no hay nada de esas mallas. ¿Cómo? ¿De industria local hay algo de esas mallas? Sí, hay. De hecho, Quickly, que es la marca que me ayudó, es de acá y lanzaron una línea de entrenamiento y todo. Pero bueno, lo más barato está ahí. Sí, sí, sí. Entre 15 y 20 es lo más barato. Confirmo. Yo me compré una. Me compré una de aguas abiertas también, por si has dudas. Por si capaz que hay una marea en la pileta climatizada, ¿viste? Porque estaba muy caro el buqueo, ¿viste? Porque quiero ir con Pili. ¿Pili? ¿Y en la cara va algo también? Por los plásticos y eso digo. Ah, por los plásticos. No, no. La verdad que no es común que... Bueno, sí, es común. Hay gente que se ha cortado. A mí jamás nada. La verdad que nunca me pasó nada. Pero tampoco es así como que te tirás y te vas a cortar o vas a tocar algo heavy. No es el lado de Springfield, digamos. Claro. No, todavía no. No. Puede pasar tranquilamente. De hecho, en el primer intento que yo hice había salido... Lo habían hecho también en postas y habían hecho un par de personas más. Y yo, bueno, ya había salido. Escuchaba que le decían... No, acá que se cortó con no sé qué la pierna. Y bueno. Claro, buena forma, claro, de arraba. No, le falto. ¿En la contaminación del lado uruguayo comparado al lado argentino, ¿realmente hay una diferencia grande o...? Y yo no sabía darme cuenta. Del lado uruguayo no toqué nada. No. Y llegando sí tocaste. No. Mira, para generar un poco de conciencia, estaría bueno. Claro. No sé. Habrá sido casualidad o qué. Del lado uruguayo yo no toqué nada. Pero bueno, llegando acá... Empezó. Sí, sí, sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta de la gente? Ay, ay, ay. A ver. Hola, buenas. Yo quería preguntar si en un futuro lo quiere volver a cruzar o ya es un... Es algo que ya está terminado para ella. Bueno. Romper tu propio récord, digamos. Y yo, por supuesto que mi entrenador y mi favorito medio quedan por hecho como que ya está. Sí, sí. Ya crucé el de la pierna, ¿qué más quiero? Eh, bueno, no voy a negar que volver a cruzarlo. Eso a mí me gustaría en un futuro, muy adelante. Sí. Digo, en otras condiciones, buscando otro tiempo. Claro. O sea, hacerlo en menos tiempo. En un barquito tomando algo, ¿no? En un barquito. Eso estaría bueno también. Cómodo. Esa me va. Sí, en el buque bus fui cómoda, así que capaz que sí. ¿Querés ser la persona que más veces lo haya cruzado ahora? No. Eso ya es un montón. Es mucho, mucho... Todo lo que es alter rendimiento y las carreras a las que me voy a afrontar ahora también. Pero como que el río ya para mí era... O sea, ya fue mucho estrés. Para todos a mi alrededor también. Sí, sí, sí. Fue un objetivo de tantos años que fue el foco puesto en eso durante muchísimo tiempo. Entonces, como que ahora por un rato lo voy a dejar ahí. Obvio. Bueno, es que también eso es lo que hablábamos un poco de cuando hay tanto foco en algo constantemente, todo el tiempo pensando en eso, todos apuntando para que eso suceda. Como que tiene que pasar. O sea... Sí, sí. Y la satisfacción que te da que haya pasado debe ser increíble. Yo no puedo estar... Y siempre... Y yo cuando pongo algo en Instagram digo, debo ser insoportable porque me la paso subiendo. Soy la típica que sí dejar de seguir, digo. Claro. Y ahora decía que estoy con la vida. Claro. Que ahora decía que estoy con la vida. Pero yo realmente, digo, o sea, se me dio algo que soñé tanto. Que digo, o sea, yo no puedo estar así y no puedo no decirlo y no puedo no decir... Obvio. O sea, peleen por lo que quieren porque realmente lo lográs y yo no lo puedo creer porque yo... O sea, yo pienso y digo, hace tres años estaba mirándome al espejo dando notas sobre el que había cruzado Rilaplata. Cuando lo más cercano que había hecho era nada. Sí. De kilómetros. Y digo, ay, ay, lo crucé y se me está dando todo. Es impresionante como todo fue tal cual lo soñé en ciertas cosas, por supuesto, ¿no? Nada va a ser tan igual. Pero digo, como todo se me dio como yo quería y pareciera armado y a veces sí, che, qué onda. Como que es shockeante, pero es simplemente eso, es decir, bueno, lo soñé y luché por eso y lo logré y estoy dispuesto a hacerlo y bueno, o sea, pasan cosas hermosas. No, completamente. Bueno, reconoce lo emocionante, me encantó, sos una capa literal. Te felicito un montón, o sea, sos muy capa literal. Y bueno, ya saben las marcas, sponsors que quieran bancar. Y la gente que está viendo. Más que mi talento argentino, dale. Por favor, o sea. No, no, me enojo, me enojo. Gente con mi talento argentino y yo, por favor. Por favor y muchas gracias. Y bueno, nada, gente, siganle en Instagram, Pili, que es una capa, se lo merece. Ahí tenés en Instagram todos, videos, todo, ¿no? Para que puedan ver todo. Tengo todo el cruce. Para que tengan una dimensión de lo que fue el río, porque capaz que lo cuentan y no entendés que estaba cruzando un río con... No, es terrible, dale. O sea. Soy locura. Así que nada, bueno, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. De verdad. Y nada, gente, muchas gracias por bancar, por estar acá. ¿Están los chicos entre nosotros ya? Ah, no están. No están. Se fueron, así que seguimos. Era jugada, Pili, no te vas, no te vas nada. ¿Ustedes les quedó alguna pregunta para hacer? Siendo que hice todas las preguntas yo. No. No, no, no. Yo, bueno, en su momento dije lo de la... Perdón, te voy a hacer una pregunta. No sé si tenés, calculo que debes tener material grabado y cosas como... Yo me pongo a pensar esto y es una película, un documental, una serie como El Señor de los Anillos, pero de acá hasta Uruguay. Eso... Se me ocurre que tiene que haber... Sí, se me pasó decirlo. Tengo... Se comunicaron en Telenoche, justo antes del cruce, y hay un documental. Duda 15 minutos, ponele en YouTube, que es... Bueno, para mí es hermoso porque veo lo que hice, que en su momento no me daba cuenta. Se fueron el día anterior a Colonia, grabaron ahí un poco la previa, grabaron el cruce, la llegada y es súper emotivo y está muy bueno ahí. Y bueno, en Telenoche, si buscan en YouTube, la artillería Telenoche o así debe estar. Bien. Y es hermoso y es súper emotivo. Excelente. Sí, sí. Bueno, pará, yo quiero ir a uno, eh, posto activo. Te vas a uno a la próxima, yo quiero ir. Te vas a un documental. ¿Cómo se va a mí? Vamos, sí. Marti la llega a tocar algo en la pierna. No, ella vale súper bote. Claro. Tu entrenador de meditación va a ser para Marti. La van a ir apoyando a Marti, ¿está bien? Por favor. Para quien lo necesite. Vas a tener que hacer el ejercicio mental para Marti. ¿Estás bien? ¿No te estás muriendo? ¿Yo estoy nadando? ¿Vos estás en el bote? No podés estar cansada, Marti. Vos estás en el barco, Marti. Cerrá un poco el orto. No, con el tema de la meditación, para mí es increíble. O sea, de las cosas que más me gustó fue como metiste, que fue clave el tema de la meditación. Y es más, hay una quote, una cita que ella dijo, una nota que puso, que dijo, mirá, decime si está mal iba, ¿no? Pero dijiste, este deporte es mental y su espiritual. Porque eso tiene que ver mucho también cuando estás en el agua, como también es como que podés meditar en ese momento. O sea, lo tomaste como una conexión con la naturaleza, un lado muy lindo. Sí, sí, yo digo eso. Para mí lo más lindo que tiene aguas abiertas y todo esto es la conexión que hace uno... Nada, o sea, yo le pedí permiso al río. Eso. Fui hablando con el río. Cuando me fui le agradecí. Esa locura. Como que es una conexión muy linda con todos los ríos que yo fui en los entrenamientos y todo. Con mi psicóloga deportiva también hablaba mucho de eso. Cuando uno va como charlando. Quizá cuando lo cuento decís, estás mal. Pero digo... No, no. No, es increíble, es increíble. No sé, cuando se levanta el viento, mi psicóloga lo que me decía es, quizá para pasar un poco el tiempo decir, contame, estás enojado, ¿por qué estás enojado? Y te vas imaginando y vas conectando a un nivel con el río que está buenísimo. Y aparte es hermoso porque esa conexión también, a ese nivel conectás con las personas que te acompañan. Entonces como es súper lindo todo, todo el proceso, el antes y el después. Entonces para mí eso es como súper espiritual, súper a disfrutarlo. Es que más allá de la preparación física que tiene, o sea, lo mental también. O sea, es terrible. Igual lo importante o más. Claro, cuando leí la nota y dije que tenías un entrenador, dije como que jamás lo hubiera pensado que era algo necesario. Y ahora sí. Una vez por semana metía todo eso. Metía psicóloga, psicóloga deportiva, meditación. Todo eso una vez por semana. La profe de invitación que iba en la embarcación, yo le digo profe de invitación, era una especie de medio de coaching, porque yo ya me decía, o sea, estás mal, a las 2 de la mañana me llamás, me contás por qué. Y me ayudaba a solucionar todo y me dio herramientas que hoy uso también, o sea, para mi vida. Para vivir. Eso, eso voy. Toda la enseñanza que te deja, más allá del estado físico increíble que debes tener. Aparte es todo lo mental. Es muy fuerte mentalmente. O sea, la mente te puede hacer llegar o quedarte en el primer kilómetro. No importa cómo esté físicamente. Claro, sí. Por eso es tal cual, sí. No, 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 por eso. Yo siempre digo eso. Una vez que yo ya me enfocaba mucho y decía, bueno, quiero trabajar lo mental, porque yo lo físico ya doy por descontado, sé que mi entrenador lo hace. Digo, hay que trabajar mucho lo mental, porque es eso, es decisivo. Una vez que físicamente estás listo, la mente decide si lo haces o no. No, no, es tremendo. No, es increíble. No, es increíble. Bueno, increíble. Y nada, ahí está. Muchas gracias por venir. Fili, me encantó. Y bueno, de nuevo decimos, siganla en Instagram y todas las marcas, sponsors que puedan, que estén viendo esto, que les llegue esto, mándenlo a todos lados. Agarren pedazos, fragmentos del stream, pum, en el Twitter de cualquier marca que... Que no vamos a nombrar. Que no vamos a nombrar. Porque aprendimos. Todavía. Claro. Ahí lo nombramos todos. Todo lo nombramos. Sí, arroben marcas en TikTok, en Twitter. Exactamente. No ponen un poco los huevos, que sirve. Dale. Y nada, también sigan en el programa, ya que están arrebatando desde Tertulia y eso. Y en TikTok, porfa. Ah, eso. Puedo decir que los hashtags nunca decimos. Nunca dijimos que nosotros pensábamos tarde de Tertulia porque nos gustaba como sonaba T, D, T. Claro. Así que si quieren usar el hashtag T, D, T en Twitter, en TikTok. Vamos a empezar a ver Twitter. Eso. Queremos empezar a verlo, pero a veces hay confusión en cómo se escribe. Eso. Usa el hashtag T, D, T y listo. Todos los tweets del programa, al hashtag T, D, T vamos a ver todo. Eso mismo. Y en el programa también vamos a empezar a ver Twitter. Así que nada. Ah, miren los chicos entre nosotros para hacer el pase. ¡Cierto! No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Estoy muy dura, boludo. Les di un beso y casi me quedo ahí. Podemos naturalizar el beso en el pase. Eso, naturalizar el beso en el pase. Pili, ¿vos ya estás estudiando kinesiología? No. No. Apagué tres veces, pero Manca todavía no te vayas. Pará, dicen de no dar beso en el pase. Claro. Yo siempre pienso, bueno, a la última la hago así, pero siempre que vengo saludo. Bien. Es raro el saludo, pero cómo quedan, cómo se sientan ese día. No me da para no saludar. Che, estaba escuchando recién lo que hablaban, sos una grosa. Felicitaciones. Tremendo. Tremendo. Nunca me hubiese imaginado, tipo, teniendo una conexión con el río. Me pareció fascinante. Es increíble. Me pareció fascinante. Total. Qué grosa. Te habíamos hecho algo, tipo, tan, no sé, épico. A esa edad, ¿me entendés? Yo no hice nada todavía. No había, pero nada. No se me puede decir nada todavía. Todavía. Estuvieron un lindo programa. Muy lindo. Muy lindo. Están hablando de pasión. Ustedes, ¿qué onda con la pasión? Ay, qué tema delicado. Son apasionadas. ¿Cómo que yo siento compasión, pero no tengo una pasión, ¿me entendés? Claro. No, o sea, me pasaba que antes jugaba al hockey. Bueno, ahí sí, obvio, pasé por el hockey. Pero ahora estamos más o menos. Estamos buscando una. Estamos buscando alguna. Bien, hay que buscar la pasión. Capaz es esta, mi madre. Es una buena variante decir, tipo, vivirlo con pasión en vez de tener una pasión. Ah, recontra. Tenés razón. Ojo, yo vivo con pasión. Creo que vas a empezar a decir eso. Con una frase ya me rompiste lo otro. Vos dormís con pasión. Ahí está, ahí está. Mi pasión es dormir. Está bien. Funciona. Cada uno con su pasión. Cada uno con su pasión. Totalmente. Bueno, gente, los dejamos con los chicos entre nosotros, que empiezan ahora. Y nada, quédense bancando. Los queremos. Y muchas gracias. Y nos vemos el jueves. Y nos vemos el jueves. ¡Uy! 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 Tiro todo el estudio, Camila. Tiro todo. Tiro todo. Yo moví para atrás el... Ya no se te escucha. No lo puedo creer. No lo puedo creer.